¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! El general Simón Bolívar emitirá el decreto de guerra-muerte que marcó un punto sin retorno en la crueldad de ambos bandos. De América del Sur para conocer la guerra de independencia en los birrinatos de Nueva Granada y en la Capitanía General de Venezuela. En una nueva entrega de nuestra serie América en Llamas. Ya fuimos al birrinato de la Plata, ya estuvimos en la Nueva España y hoy toca el turno de estos territorios de la antigua España en América. En este viaje contamos, ya sabéis, con la ayuda de José Antonio López Fernández que será nuestro guía para comprender esta guerra civil entre realistas y lo que después se llamó patriotas. Pero básicamente todos eran hermanos que lucharon por una visión distinta de sus territorios. Vamos a seguir conociendo una guerra que separó dos continentes, pero que esperemos que ahora vuelva a unirnos nuestras ansias de conocer el pasado. Si os gusta este programa, dadle a me gusta, dejad un comentario y si sois nuevos, suscribiros a Bellun Artis Historia Militar. También os pido a todos los oyentes de Bellun Artis Historia, que existe otro canal que se llama Bellun Artis Actualidad Militar y Geopolítica, que está creciendo y necesita de vuestro apoyo. Suscribiros a BAM para que también podamos seguir contando la actualidad en ese nuevo canal. Pero no os preocupéis, los que estéis en Bellun Artis también seguirá viendo aquí historias de la actualidad. No os molesto más y comenzamos. José Antonio, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Paco. Aquí estamos de nuevo. Ya conocéis a José. Exacto. A ver si podemos ilustrar un poquito a nuestros oyentes y debatir con ellos sobre el tercer episodio ya de las guerras de independencia de los virrinatos españoles en América. Tercer episodio, segundo tomo de tus libros sobre las guerras civiles en los virrinatos. Aquí tenemos el número 2, en el que trataremos este capítulo 3, que está basado en el libro 2. No os perdáis nada, no os preocupéis. Compráis los tres libros y no pasa nada. Aunque son cuatro programas, la realidad es que son tres libros publicados por Almena Ediciones, con un formato tipo Osprey y con ilustraciones y mapas que favorecen mucho la compresión de este tema tan complejo porque se lucha en un continente casi. Es decir, es una guerra que coincide en el tiempo en los distintos virrinatos y la corona de España se enfrenta a una guerra continental. Efectivamente, Paco. Y además, en este caso, posiblemente sea una de las más estudiadas. Las campañas en el Virrinato Nuevo de Granada y la Capitanía General de Venezuela es de las que más sonarán, lógicamente, nuestros oyentes por la importancia de los personajes de los que vamos a hablar. Y además, aunque la que termina, el que aguanta más tiempo es el Virrinato del Perú, son las tropas realistas en el Virrinato del Perú, esta guerra es muy larga y muy sangrienta. Hay muchísimas vicisitudes, hay muchísimos cambios de fortuna, predomina ahora un bando, después otro. Y vamos a intentar reducirlo a unos términos comprensibles porque ya digo que el tema es inmenso y desde luego es fascinante. Bueno, teniendo en cuenta los antecedentes del siglo XVIII, que los vamos a dejar aparte de los que hablamos en el primer programa, posiblemente esta es la primera insurrección, vamos a llamarla así, la primera que arranca en el siglo XIX. ¿Por qué digo la primera? Porque ya en la primavera de 1806, Francisco de Miranda, que era teniente coronel en el ejército español y general de brigada en el ejército francés, que es un personaje histórico fascinante, había reclutado una serie de partidarios de la independencia de Venezuela y una serie de aventureros fundamentalmente británicos y norteamericanos. Aquí volveremos a insistir, Paco, o sea, el apoyo británico y estadounidense, bien que no oficial, pero sí consentido por las autoridades, es absolutamente indispensable para explicar esta guerra. Igual que pasó fundamentalmente en el Río de la Plata, igual que también la presión sobre la provincia de Texas fue tremenda en el Virreinato de Nueva España, pero aquí es que es fundamental, aquí sin el apoyo estadounidense y británico no se entiende. No se entiende que esta guerra la terminase ganando el bando insurgente, el bando independentista, patriota, como lo queramos llamar. Aquí no nos vamos a discutir con nadie, admitimos todos los conceptos, solo que diremos, por ejemplo, insurgentes, para identificar a aquellos españoles peninsulares y americanos que optaban por la independencia de los virreinatos y hablaremos de los realistas para hablar de aquellos soldados españoles peninsulares también y americanos que pretendían mantener los territorios bajo la soberanía del rey, en este caso Fernando VII. Bueno, pues en 1806, reinando todavía Carlos IV, Francisco de Miranda, que como hemos dicho es un personaje realmente fascinante, una persona ilustrada, una persona que presta unos importantes servicios en el ejército español, participa en campañas tan sonadas como la de Pensacola, pero tiene una serie de desencuentros con las autoridades y al final termina huyendo a Estados Unidos, huyendo porque estuvo incluso encarcelado, se argumentan motivos de contrabando, pero también más que de contrabando, de indisciplina. Y de Estados Unidos marchará después a un recorrido por Europa, un recorrido que es un recorrido prácticamente vital. Él lleva por todos lados su biblioteca, es un personaje absolutamente culto, ilustrado, librepensador, con unas ideas muy próximas a las ideas que estaban huyendo tanto en Estados Unidos y que dieron lugar a la declaración de independencia, como después a la Revolución Francesa. De hecho, termina luchando en las guerras primeras de la Convención, termina luchando en el bando francés contra los reinos, los reyes coaligados, que empezaron a luchar a partir de 1792 contra el bando revolucionario, pero después, en 1798, sale también de Francia porque también se enfrenta a los jacobinos. Lo que aquí nos interesa, él llega, está un tiempo en Gran Bretaña, después está un tiempo en Estados Unidos, y él termina con base siempre, al igual que después hará Simón Bolívar, con base en Haití y en Jamaica, él termina con ayuda de los británicos, que en ese momento sí estaban en guerra con nosotros, reuniendo una pequeña armada con la cual realiza dos intentos sobre la costa Venezuela para él pretendía desembarcar en la Capitanía General de Venezuela y levantar a la población que él estaba seguro de que iba a seguirle en su ansia independentista. Aquí tenemos que hablar de que había un conflicto social latente entre la clase alta venezolana y las autoridades peninsulares, fundamentalmente. Pero la clase alta estaba dividida en dos. La clase baja al principio, como veremos, no se mete mucho en esta historia, después empieza a participar, sobre todo a raíz de la lucha de los llanos. Volviendo a Miranda. Miranda lidera una expedición, él mismo la llama Colombina, en la cual en el primer intento es bloqueado y derrotado por dos buques guardacostas españoles, pero en el segundo intento se refuerza con más buques, en total una flotilla de nueve buques entre Goleta, Balandra, etc., y logra desembarcar con unos 500 efectivos, partidarios suyos, venezolanos, y también, sobre todo, aventureros norteamericanos y británicos. Y desembarca en Coro. Coro, si habéis visto un mapa de Venezuela, nuestros amigos de América lo entenderán perfectamente, para los amigos españoles les pondremos una pista para que veamos. Coro es un punto importantísimo porque favorece la entrada hacia Caracas. Está al oeste de Caracas y tiene un puerto importante y además era un bastión, será siempre un bastión realista, como veremos. Pero tanto la guarnición como voluntarios lo derrotan en un pequeño combate, se pierde un poquito la moral y al final se reembarcan y vuelven a Haití, Jamaica, y ahí termina la primera intentona. Estamos hablando que es la primavera y el verano de 1806. Fíjate que pronto todavía no habían estallado, como vimos, las revueltas de 1809 y 1810, que vimos en Río de la Plata, en el Alto Perú y en Nueva España. Por eso le llaman el precursor, sí, porque realmente es la primera expedición seria que se dirige contra la soberanía española. Enseguida, tres años después, en agosto, hay una rebelión muy importante en Quito. Quito, que actualmente es la capital de Ecuador, era una de las dos grandes, varias grandes ciudades, pero una de las tres ciudades fundamentales que era, en las que, del virrinato de Nueva Granada, evidentemente Santa Fe, la actual Bogotá, era la capital. La importancia de Cartagena de India es imposible exagerarla. El principal puerto español en el mar Caribe de Nueva Granada y luego la ciudad de Quito, por cuya cercanía al importante puerto pacífico de Guayaquil y, sobre todo, por ser puerta de entrada del virrinato del Perú, era una de las posesiones más importantes españolas en América. En la costa, no en la costa porque está en la montaña, pero sí en la parte occidental de América, de Sudamérica. Hay una rebelión en la cual una serie de notables, primero, convencen o, digamos, obligan al virrey Antonio José de Amar y Bobón a convocar una junta, una junta gubernativa, al estilo de las que había en España, en ese momento, aprovechando el descontrol que había causado la invasión napoleónica. Acuérdate de lo que estuvimos hablando que todo esto se explica, la indefensión en la que quedó y el caos político que se lía viene de las repercusiones de la invasión napoleónica de España y los insurgentes se hacen con el control de Quito. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto el virrey desde Santa Fe como el Santa Fe Bogotá, ¿vale? Vamos a llamarla Santa Fe, pero estamos hablando de Bogotá. Como el virrey Abascal desde el Perú no pueden permitir que Quito caiga en poder de la insurgencia. Date cuenta, en ese momento también había empezado las rebeliones en el Alto Perú y mandan fuerzas tanto regulares del Regimiento Real de Lima, más el Batallón de Pardos de Lima, como un batallón auxiliar que se llamaba de Santa Fe. Una serie de fuerzas veteranas y milicianas, también los milicianos de pacto, que siempre estuvieron en el bando realista, rodean Quito, obligan a rendirse a los sublevados y ocupan la capital. Aquí hay ya un problema, Paco. La ocupación de Quito, por fuerza sobre todo peruana, se considera casi una invasión extranjera. Aquí tenemos todo estaba soberanía española, pero las diferencias territoriales, las diferencias de diferentes ciudades. Aquí hay intereses contrapuestos, hay sentimientos de pertenencia a unas comunidades y a otras. Y aunque en primer momento se pacta que no va a haber represalia, pero al final se encarcela, se encarcela a los sublevados. Esto ya crea muy mal ambiente, para hablar en plata. Y aquí estamos teniendo ya un primer problema. Esta rebelión de Quito, con su importancia, es simplemente el prólogo de lo que viene. Porque el 19 de abril de 1810, el Francisco Rodríguez del Toro, el Marqués del Toro, Simón Bolívar y Miranda, que acude siendo llamado por él, será buscado después en Londres y acudirá con Simón Bolívar, lideran, incluso con profundas desavenencias, una rebelión, una insurgencia en Caracas. Esta es muy importante, va la Capitanía General de Venezuela, es muy importante. Y además, esta clase alta, mantuana o caraqueña, que se revela, tiene el control casi absoluto de las milicias, Paco. Las milicias, sobre todo las milicias distinguidas y las milicias ciudadanas, están bajo su control total. Esto, José Antonio, te interrumpo, porque a lo mejor hay gente que pilla a nuevo el programa. Hay que recordar que la defensa de América se hacía con unos batallones fijos, que eran peninsulares, que dejaban un regimiento, a lo mejor en un pie en la península ibérica, y el resto se iban a América, iban rotándolos, pero básicamente la protección de toda América virreinal se hacía con las milicias, que tenían ciertos niveles, bueno, dependiendo un poco la zona que defendiesen, ¿no? Efectivamente. Entonces, las milicias son importantes. Las milicias son las que defienden realmente. América hay, como decimos, fuerzas profesionales veteranas, pero son muy pocas en número, y el peso cae sobre las milicias, sobre todo las milicias distinguidas, que son las milicias mejor entrenadas, más próximas a las fuerzas profesionales. El control de las milicias será fundamental para el éxito en un primer momento de esta rebelión. Además, la sociedad venezolana, la alta sociedad venezolana era muy rica, tenía muchos contactos, sobre todo con Estados Unidos, como hemos hablado, y con Gran Bretaña. Estaba absolutamente imbuida, como dijimos, de la sociedad alta de Río del Plata, de la tradición comercial, del derecho al comercio, incluso considerando el contrabando como una parte por la necesidad de suministrar y de dotar debidamente a las ciudades americanas, y tenía una preponderancia muy grande. Aquí sí es verdad que en Venezuela no hay el componente social que vimos en Nueva España, Paco. O sea, lo que son esclavos, mestizos, ciudadanos negros, en todo esto la gente llanera, la gente más humilde no está aquí por la labor ni para un bando ni para otro, realmente, sino es una... La rebelión es una cosa de la clase dominante caraqueña. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se corre muy rápido. Tanto Simón Bolívar, que entonces era un capitán de milicia, pero era una persona debidamente instruida, que se había formado tanto igual que Miranda. Era más joven que Miranda, pero llevaba el mismo camino. Se había formado primero en Caracas y después en España. Tenía formación militar, tenía unas capacidades militares indudiable, una ambición y un orgullo, al igual que Miranda, enorme, y una capacidad de reponerse ante lo... Ya ahora lo veremos ante los problemas, que es su principal... Para mí es su principal virtud, la capacidad de reponerse de cualquier problema. Y estos... Esta serie de... De... Proceres de la... De la rebelión independentista organizan enseguida, proclaman la independencia de Venezuela, el 5 de julio de 1811. O sea, Venezuela enseguida no tiene... Eh... No tiene tanto... Eh... El... El marchamo ese de primero. Bueno, queremos un gobierno justo aquí en la Capitanía General, pero estamos bajo... Bajo las órdenes o bajo la soberanía de Fernando VII. Sí, digamos... Esos rompían directamente. Claro. Aquí la... La idea de... De la independencia por la cercanía de Estados Unidos y por los contactos y por la... Y por la vivencia y por la propia... Por el propio sentir de los... De estos personas históricas que estamos hablando, fue mucho más directa. De hecho, ya el 21 de diciembre de 1811 se ha aprobado la primera constitución venezolana. Al mismo tiempo que se produce el 19 de abril, que hemos dicho, esta rebelión en Caracas, el año de 1810, este año es horroroso. Vimos lo que ha pasado el 25 de mayo en el Río de la Plata, vimos lo que ha pasado en el Alto Perú, el grito de dolores en Nueva España. El año 1810 es el de la rebelión. Bueno, pues los problemas se complican para las autoridades virreinales porque estalla la rebelión en Cartagena de India, el 14 de junio de 1810. Muy importante Cartagena de India porque tiene un gran arsenal de artillería, porque tiene unas fortificaciones muy... Las mejores prácticamente del Caribe, porque además tienes tropas veteranas y milicias e incluso una pequeña flotilla guardacosta, con lo cual cuando estos señores de Cartagena de India deciden proclamar su independencia, es un 7 muy grande, si me permite la expresión, el que se le hace la causa realista. Pero además, pocos días después, en la misma Santa Fe, el 20 de julio de 1810, estalla también la rebelión en Santa Fe y estalla de nuevo en Quito el 2 de agosto de 1810. El virrey Amar es expulsado y la rebelión en ese momento se extiende a toda Nueva Granada, aunque el virrey alascal desde el Perú vuelve a mandar algunas tropas bajo el mando del teniente coronel Arredondo y el teniente coronel Miguel Tacón, porque Perú no se podía permitir que Nueva Granada entrara teniendo ya el flanco abierto Paco del Alto Perú, no se podía permitir ser atacado a la vez desde el este y desde el norte. Hay una serie de líderes, José María García de Toledo en Cartagena de India, Antonio Nariño y Camilo Torres en Santa Fe y Carlos de Montúfar en Quito. Y esta serie de líderes son los que van a… Carlos de Montúfar, que es el hijo del marqués de la selva, que había sido parte de la primera rebelión. O sea, uno de los problemas que hay aquí es que con buena intención las autoridades realistas mandan personajes distinguidos, personas o autoridades próximas a los rebeldes para intentar llegar a un acuerdo y lo que se consigue es fortalecer la rebelión. Sí pasa una cosa en Nueva Granada, Paco, que las disenciones entre los mismos insurgentes estallan enseguida. Cartagena de India es independiente, no acepta órdenes de nadie y enseguida entre Santa Fe y Quito habrá mucha divergencia entre los mismos insurgentes, porque unos son partidarios de establecer un nuevo estado federalista, la República de las Provincias Unidas de Nueva Granada, y otros son partidarios de establecer un estado unitario, el estado libre de Cundinamarca. Esto les va a causar graves problemas y va a favorecer mucho la causa realista. Ya ahí también comienzan los problemas porque en la defensa primera que se hace de Quito, las mismas tropas peruanas que formaban la guarnición, que después terminan abandonando la ciudad, repelen un primer asalto sobre la cárcel en la que estaban encerrados, acuérdate, los que sabían los independentistas se habían revelado en 1809, pero después de repeler el asalto ejecutan alguno de los independentistas. O sea, aquí estamos, como siempre, en la tensión entre, bueno, somos hermanos, somos todos españoles, aunque algunos ya no quieran dejar de serlo, pero tenemos la lengua común, la cultura, la religión, y entonces, claro, y al final tenemos dos opciones. O llevamos esto hasta el extremo, que pasa no pocas veces y que aquí se hará especialmente cruel, o intentamos llegar a un acuerdo. Aquí la parte del acuerdo falla, se ejecuta, como hemos dicho, por las tropas realistas peruanas, se ejecuta aparte de lo sublevado, y al mismo tiempo el mismo presidente de la audiencia de Quito, el conde Ruiz de Castilla, termina siendo encarcelado y muere a consecuencia de una paraliza que se le propina en la cárcel. Se proclama la independencia de Quito, como hemos dicho, el 11 de octubre de 1811, y se aprueba también una constitución el 15 de febrero de 1812. Fíjate lo que tenemos entonces, tenemos la Capitanía General de Venezuela, importantísima, con una potencia económica importante, y además en el sur del Caribe fundamental, y el virrinato grande y rico de Nueva Granada, también en rebelión, con dos constituciones nuevas, separado por decisión de los líderes insurgentes de España, y aquí parece que se ha perdido, Paco, aquí hay poquitas cosas que hacer. Claro, todo esto, estamos hablando, en 1812 se hace una constitución aquí en el virrinato, cuando en España se está haciendo la de Cádiz, con representantes a lo mejor de este virrinato. De hecho, son unos meses, si das cuenta, las dos constituciones, tanto la venezolana y la de Nueva Granada, la nuevo granadina, las dos constituciones de nuestros hermanos americanos, son pocos meses anteriores a la constitución nuestra, que se proclama el 19 de marzo de 1812, y que se había empezado a debatir en septiembre de 1810. Todo está conectado. En realidad, hablamos ahora mismo del mundo global, pero el mundo ya era global, entonces lo que pasa es que a un ritmo mucho más lento que la actualidad. Aquí parece que se ha perdido todo, pero hay una reacción realista. En Maracaibo, el capitán general de Venezuela, Fernando Miralles, reúne unas cuantas tropas, un par de compañías veteranas, algunos milicianos, un batallón de milicianos pardo bastante combativo. Y el brigadier José Ceballos, que será importante en Coro, que hemos dicho que es una población muy importante por su situación estratégica, también. Sobre estos enclaves realistas en Maracaibo y Coro, al norte de Venezuela, para que te hagas una idea, ya hay un primer ataque, hay un primer ataque independentista, pero claro, los independentistas no pueden consentir estos enclaves realistas, que pueden ser, digamos, la base desde la que aparta un contraataque como efectivamente... Hay que recordar que en Maracaibo, si no recuerdo mal, es el famoso lago de Maracaibo, la laguna de Maracaibo, que hay una canción, pero aparte hay una batalla naval en ella, que seguro que vamos a hablar de ella. Seguro que vamos a hablar de ella, efectivamente. Hay una serie de combates indecisos que de todas maneras le dan el control del territorio, salvo estos dos enclaves, a los independentistas. Por ejemplo, la ciudad de Valencia, que es muy importante, al suroeste de Caracas, también es controlada por los independentistas. Y además, mientras había dado tiempo a que viniera Miranda, había ido a buscarlo a él y a buscar apoyo británico, había ido a Londres. Simón Bolívar y vuelve con Miranda. Pero claro, en ese momento el control del territorio no es total. Entonces, en enero del 1812 va a ocurrir un pequeño contraataque realista que va a tener muchísima más eficacia de la que se pensaba. Desembarca el capitán de fragata Domingo Monteverde, desembarca con una compañía de infantería de marina y un puñado de artilleros. Sobre esta base, sobre este núcleo de soldados profesionales, los infantes marinas nuestros, que es la infantería marina más antigua del mundo, por cierto, son tropas muy formadas, muy veteranas y los artilleros también. Sobre el núcleo de esta fuerza se le van a unir elementos, los elementos profesionales que quedaban afectos a la causa realista, más un número de milicianos no pequeños, más algunas, reclutando también, sobre todo esclavos y clases bajas que estaban descontentos con lo que estaban viendo con el gobierno de los insurgentes venezolanos que además estaban peleados entre ellos. Hay unas pequeñas victorias de Domingo Monteverde, unos combates, una sucesión de combates donde obtiene cierta predominio y además el 26 de marzo de 1812 hay un terremoto tremendo en Caracas que además causa un descalabro bastante en las instituciones y complica la cuestión. Bueno, pues junto al terremoto de Caracas, al mismo tiempo también en Puerto Cabello, la fortaleza de San Felipe en Puerto Cabello, donde era gobernador precisamente Simón Bolívar, que había sido ascendido coronel y gobernador de la plaza, se revela dos prisioneros realistas que estaban encerrados allí. Simón Bolívar, junto con sus dos oficiales que tiene subordinados, consigue huir en barco de la fortaleza, pero Puerto Cabello queda también bajo control realista. Desde Puerto Cabello, Coro, Maracaibo, se recupera Valencia. Hay varios combates en los que en un primer momento Miranda, Francisco de Miranda, logra frenar a Monteverde, pero termina desalentándose la causa realista y al final se pacta por parte de Miranda, pacta con Monteverde un armisticio en el cual se sigue una amnistía de los insurgentes y permiso para retirarse. Aquí ocurre una cosa. Bolívar, insatisfecho con el armisticio que ha regresado de San Felipe, de la fortaleza San Felipe, de Puerto Cabello, apresa a Miranda. Bolívar es el que apresa a Miranda y lo entrega a Monteverde a cambio de que Monteverde le deje retirarse a Cartagena de India en un primer momento y después Haití y Jamaica. Eso lo explicaremos. Las idas y vendidas de Bolívar son muy difíciles de seguir. Aquí lo haremos muy resumido por fuerza, pero intentaremos esto. Monteverde evidentemente lo libera y Francisco de Miranda será enviado preso a España, donde no se le ejecuta, como dice falsamente, hay muchas páginas de internet que dicen no, lo ejecutaron, no, no, no. Permanece preso. Es verdad que durante mucho tiempo, desde 1812, cuando lo apresan, hasta 1816 que muere, permanece preso aquí en San Fernando, en la Isla de León, en el penal de las cuatro torres, en el arsenal de la Carraca. Y terminará muriendo de tuberculosis. Bueno, es normal. Hizo un delito de traición, ¿no? Efectivamente, pero que no es ejecutado. Miranda no es ejecutado por las autoridades realistas si lo meten en prisión, lógicamente. Bueno, aquí parece que Venezuela se ha recuperado y que además, como decíamos, había una guerra civil en Nueva Granada que estaba causando muchísimos problemas. Los realistas de Nueva Granada están concentrados en Santa Marta y Río Hacha y en Pasto, en Pasto desde el sur. Hay en Pastos, hay que recordar que en Pastos tengo un programa sobre los pasteños, que es un filón de realismo, de defensa de, digamos, de la presencia española durante mucho tiempo. Hablaremos de Pastos durante mucho tiempo. El enclave realista de Pastos es importantísimo para la defensa de Quito cuando se recupere, porque es lo que íbamos a hablar, aprovechando la firmeza de los pastueños, ¿no? Se dice pastueños, me parece. Sí, Agualongo, ahí está Agualongo. Pues se reúnen una serie de tropas, también peruanas y milicianas y voluntarios, que bajo el mando del mariscal de campo, Toribio Monte y el coronel Arredondo, que hemos hablado anteriormente, lanzan un ataque contra Quito, aprovechando la guerra civil que hay en Nueva Granada y recuperan Quito el 7 de noviembre de 1812. Con lo cual se ha recuperado Caracas y Quito. Fíjate, en 1812 finales parece que todo ha ido bien. Pero hay problemas, hay problemas, Paco, porque además en el bando realista hay muchísimas disensiones. Hay muchísimas disensiones, ¿por qué? Porque el mismo Fernando Miralles, que es el capitán general, no es reconocido por Monteverde y porque además hay determinados líderes insurgentes que han seguido, que se han retirado. Venezuela es enorme, tiene una zona de los llanos y la zona selvática, la ribera de la Pura, la ribera del Orinoco, la Guayana, tiene montaña, tiene selva, tiene ríos, tiene llanuras costeras. Con tan pocas tropas y en un entorno geográfico tan increíble y tan grande no se puede controlar todo el territorio. Lo mismo que hemos hablado muchas veces de la guerra de la independencia española, era imposible controlar el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Hay ya unas primeras guerrillas lideradas por los coroneles independentistas Santiago Mariño, José Francisco Bermúdez, Manuel Piar y José Antonio Páez, entre otros. Esto es importante, ¿por qué? Porque no es, no está aquietada. O sea, mientras que Santa Fe y Cartagena siguen en manos independentistas, sobre todo la zona, parte de la zona de los llanos y el este, sobre todo de Venezuela, siguen en plena revuelta. Y además los mandos realistas están peleándose entre ellos, con lo cual están favoreciendo el resurgir de la causa de instrumentos. Mientras tanto, habíamos dejado a Bolívar, que había ido hacia Nueva Granada y se pone a disposición de las autoridades. Las autoridades le permiten reclutar un pequeño ejército, sobre todo con reclutas nuevos granadinos y con venezolanos que habían huido de la represión realista. Y ahí obtiene una pequeña victoria en febrero de 1813 en la ciudad de Cúcuta, que es fronteriza entre la actual Colombia y Venezuela. Es muy importante este paso y decide invadir de nuevo Venezuela con un pequeño ejército en una campaña que él mismo llamaba campaña admirable. Porque él, desde luego, Bolívar, una de las cualidades que tenía era una capacidad de propaganda tremenda. Era un propagandista de sí mismo muy grande. Tenía grandes cualidades militares, desde luego. Era un gran organizador, tenía cualidades militares, era implacable y orgulloso, igual que Francisco Miranda. Y luego era absolutamente resiliente, como se dice ahora, ante los problemas. Yo he tenido un desastre, pero me recupero. Y sigo inasequible, como decimos, inasequible al desaliento. De hecho, José Antonio, tengo esta campaña admirable, ¿no? Que empieza en San José de Cúcutúa, pero que se hace por las sierras, va por todas las sierras en vez de los llanos, ¿no? Efectivamente. Y después desciende, toma la ciudad desde Mérida y Trujillo, que son muy importantes porque son la puerta de entrada occidental desde Nueva Granada a Venezuela. Y allí, en Mérida, donde proclama el 15 de junio de 1813 el famoso decreto de guerra-muerte. Guerra-muerte españoles y canarios. ¿A qué está diciendo? Esto de españoles y canarios también hay una diferenciación. Mira que él, por familia materna, era canario. Y Miranda era canario de padre y de madre. Pero había muchísimos canarios que habían migrado a América. Y las tensiones entre la alta sociedad caraqueña, de origen peninsular, criolla, porque ya habían crecido ahí, pero su origen era peninsular. Diferente, sobre todo muchos de los discaínos, como era Bolívar. Diferente a los canarios. Ahí hay una tensión en la cual el canario le sonaba como un opresor todavía más cercano que el español o el peninsular. Por explicarlo en pocas palabras, nos entenderán nuestros amigos que nos están escuchando. José Antonio, pero antes de avanzar y explicar más cosas, ¿en esto de la guerra-muerte existió una causa para que esta guerra-muerte fuese una venganza o es una política, digamos, de lo que ahora...? No, no, no. Vamos a ver. Hay muchísima literatura sobre esto. Aquí la doctrina más imparcial detecta que Bolívar... ¿Qué es lo que pretendía Bolívar? Acabar con las indecisiones. Aquí la gente se cambiaba de bando con muchísima frecuencia. Sí, sí, es que es muy frecuente. Vimos en los otros escenarios y aquí sé que también pasó. Y aquí igual, o sea, y además si te amnistian con facilidad, pues es fácil cambiarte de bando. Entonces Bolívar dice, esto no va a llegar a ningún lado. Si aquí no hacemos a la gente responsable de sus decisiones. ¿Qué es lo que dice el español y canarios? Si no estáis con la independencia de América, estáis muertos. Hagáis lo que hagáis. Americanos, en todo caso, sabéis perdonados, pero tenéis que estar con nosotros. La guerra a muerte española y canarios le da una crudelísima sesgo a esta guerra porque implica la muerte sobre todo de los soldados profesionales y de los oficiales que son capturados. Esto llevará a su represalia. Ahora hablaremos después de José Tomás Gómez y hablaremos de que él lanza después, bastante después, la lanza seis meses después, pero la lanza. Y claro, una represalia lleva a otra y a otra y a otra para que esto es continuo. Pero claro, él lo hizo para enfatizar el, digamos, el compromiso con la independencia. O sea, que no es una respuesta a otra guerra a muerte hecha por los peninsulares. Es el que la comienza. Lo digo por si acaso alguien justifica. Formalmente, el decreto formal lo emite Simón Bolívar. Lo emite, entiendo yo, siempre entendido que sin permiso de las autoridades novogranadinas, bajo la cual presuntamente estaba combatiéndolo. Después una persona con una capacidad, y lo demostrará y hablaremos de ello, es una persona con una capacidad de ejecutar su autoridad tremenda. Eso es lo que le terminará enemistando y lo que impedirá la creación de la Gran Colombia, aunque nos estamos anticipando. Pero en principio es una decisión suya. Aquí se genera una bandera, ¿no? Que es la bandera, bueno, siempre ahí cuando hay guerra-muerte, es una orden militar o de huello, ¿no? Pero aquí se hace una bandera que es una bandera roja con un rombo blanco y un rectángulo negro en su interior. Lo digo para los que están en podcast y no la puedan ver. Es el símbolo de esa guerra, ¿no? Digamos, es como cuando hay orden de huello, que hay una marcha, que es que no se toma ningún prisionero, sería parecido, ¿no? Es decir, enarbolan esta bandera, que en los barcos existe, una bandera similar, no sé si esta u otra, pero digamos, cuando se da esta orden, no hay prisioneros. Y aquí, digamos, que iban siempre con él. Iban siempre con él. Efectivamente. Al mismo tiempo que está entrando desde el oeste, lo hemos visto, Bolívar y además con bastante éxito, el coronel independentista Juan Bautista Arismendi, que había sido perdonado y estaba en la isla de Margarita, subleva la isla de Margarita, que es importante. Fijaros en el mapa donde está, encima de Barcelona y Cumaná y al este, al noroeste de Caracas y de La Guaria, La Guaira, que es el puerto de Caracas, y es un lugar absolutamente estratégico. No solo la subleva, sino que se impone a la guarnición realista y además ejecuta también a toda la oficialidad y a todos los soldados realistas y se jacta de ellos por escrito, que después esto será bastante importante y explicará muchas cosas. Claro, las sucesivas derrotas, estábamos hablando de Manuel Piar, José Antonio Paez, Santiago Mariño, José Francisco Bermúdez, todos estos líderes independentistas se suman a la causa, empiezan a combatir hacia la causa realista y los realistas poco a poco se van encerrando en Puerto Cabello, que está Monteverde y el mariscal de Campos, Juan Manuel de Caguijal, en Coro, que está el brigadier Ceballos y en Maracaibo, que está el antiguo capitán general, Millares, al cual, como dijimos, Monteverde no le hacía caso. Ahí empiezan a recuperarse las tropas, empiezan a reclutar algunas fuerzas, empiezan entrenar milicianos y realizan varias salidas, en las cuales hay una serie de combates bastante duros, en los cuales tienen cierto éxito, pero Monteverde, que era un líder indiscutible en esta resistencia, resulta herido y tiene que ser evacuado a la península. O sea, digamos que los realistas estaban encarcelados en Puerto Cabello, Maracaibo y Coro. Y aunque atacan a sus guardianes, tienen que replegarse otra vez. O sea, el control independentista esta vez se mantiene. Hay una batalla, sin embargo, grande, porque mientras se van moviendo tropas, al final las tropas se concentran bajo el mando del brigadier Ceballos, el coronel José Antonio Yañez y el coronel Miguel Correa. Se concentran las tropas realistas en un número de 5.200 efectivos y 10 piezas de artillería en Araure. Y contra ellos se concentra también el ejército insurgente, liderado por Bolívar, con los coroneles Urdaneta y Pedro Briseño. Aquí es muy importante, Paco, la batalla de Araure, que tendrá lugar el 5 de diciembre de 1813, porque se reúnen aproximadamente unos 5.000 efectivos por cada bando. Fíjate que aquí estamos hablando siempre de ejércitos muy pequeños, Paco. Tropas en maniobra muy pequeñas, de unos pocos miles. No tiene nada que ver los campos de batalla europeos. Entonces, esta es la primera gran batalla de Araure. Y se salda con una grave derrota realista. A pesar de que se defienden bien originalmente unos batallones profesionales que se habían creado, Numancia y Sagunto, pese a sus nombres, son batallones creados por reclutas realistas americanos. Las tropas, el núcleo de tropas regulares que quedaba en coro y milicianos, más algunas fuerzas de caballería, ya dijimos alguna artillería. Pero Bolívar lleva a cabo la primera gran reorganización de su ejército y lo hace bastante efectivo y con una caballería muy bien liderada y con una tropa de infantería bastante fogueada por los combates que ha habido. Estamos en diciembre de 1813. Se ha combatido mucho desde 1810. Consigue propinar una derrota tremenda de los realistas. Le captura los cañones, le captura los fusiles, captura y ejecuta a toda la oficialidad y a todos los soldados profesionales peninsulares y obliga, por eso te decía yo, que quedan, digamos, como presos. Los realistas se concentran en coro, Maracaibo y Puerto Cabello, que son fáciles de defender, son posiciones y además donde hay recursos que pueden ser suministrados por Mar. Pero estamos en diciembre de 1813 y Bolívar ha ganado. O sea, tiene el control de Venezuela. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que aparece Boves. ¿Quién es Boves? José Tomás Boves era un asturiano que iba a ser. Efectivamente, un compatriota tuyo, que había sido marino, había sido contrabandista y como tal, había estado preso en Puerto Cabello. Lo habían amnistiado, pero con la condición de que no volviera a los puertos ni a Caracas y lo habían desterrado a Calabozo, en los llanos. En Calabozo, Boves establece una pulpería, una pulpería como un ultramarino. O sea, realmente, fíjate, es muy acaso lo de ultramarino, donde vende productos para labranza, alimentación, suministros varios. Se casa con una mulata que se llama María Francisca Bolívar, aunque no tiene nada que ver con Bolívar, y establece una relación muy cordial y muy entrañable con las clases más bajas de los llanos. En los llanos vive gente muy humilde, muy acostumbrada a los caballos, gente muy dura, porque la vida es dura allí, en los llanos está al sur, en la ribera del río Apure, los llanos grandes, y ahí él, digamos que se hace un nombre. Cuando Monteverde contraataca, como Boves había sufrido especialmente de manos de los insurgentes, que habían matado a su mujer y habían destruido su pulpería, por venganza o porque estuviera convencido, Boves abraza la causa realista, lo nombran capitán de milicia y lucha en la caballería. Cuando se pierde, se pierde el control de Karataca, él huye hacia Calabozo y allí en Calabozo, en los llanos, empieza a formar un ejército con algunos, un centenar de soldados realistas que se han refugiado allí y con la gente de los llanos, con los voluntarios que se le van incorporando. Con la ayuda del teniente Francisco Tomás Morales, que es un espléndido militar autodidacta, al igual que Boves, crea un pequeño ejército que se llama el ejército real de Barlovento. Y el primer combate serio lo afrontan en octubre de 1813. Fíjate que todavía no se ha competido la batalla importante de Aure, pero ya en octubre de 1813 se enfrentan al coronel independentista Vicente Campo Elía, que era un coronel de reconocido prestigio. Son derrotados, son derrotados y pierden el control de Calabozo. Y ahí Campo Elía también lleva a cabo una represalia sobre los realistas de Calabozo y ejecuta también a todo el que apresa. Al ver que han ejecutado a los realistas prisioneros, a su vez, José Tomás Boves emite la orden de lucha a muerte el 1 de noviembre de 1813. O sea, unos cinco meses después de la emitida por Bolívar, contesta la lucha a muerte. Con lo cual ya la tenemos lida, Paco. Ya, en ambos bandos ha dicho ya que aquí no se cogen prisioneros. Aquí no vamos a convivir. El que gane se quedará con el territorio. Bueno, acuérdate que por ambos bandos pasó en el Alto Perú, que empezó con la ejecución desde Santiago del Linear por las autoridades bioplatenses, pero después los diferentes mandos peruanos que defendieron el Alto Perú contestaron con lo mismo hasta que llegó el último virrey, el conde de los Andes. Y dijo que aquí se iba a respetar a los prisioneros y que esto de lucha a muerte, nada. Él lo dijo cuando llega a 1816-1817, pero hasta ese año hubo unas represalias enormes. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. Solo que aquí como más formalmente proclamados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Bobes enseguida fundamentalmente, aunque tiene muy pocas armas, se arman fundamentalmente con lanzas. Hay un fotograma por ahí de la película Taita Bobes. Sí, lo estoy poniendo, estoy poniendo. Lo estás poniendo, bueno, que se ve todos los llaneros armados con lanzas, pero la gente, los realistas de allí son gente dura y muy bragada. Y enseguida alista una serie de regimientos, escuadrones de caballería realmente, incluso fuerzas de infantería y con alguna pequeña pieza de artillería. Bueno. Pues Antonio, antes de que sigas, espera, que quiero aquí añadir una cosa. Es importante destacar que este componente de gente humilde o incluso minorías, es decir, indígenas, en este caso también mulatos y tal, se unieron mucho a los realistas. Es decir, hay el mito de la liberación cuando realmente gran parte de las élites patriotas, independentistas o separatistas eran élites criollas y no exactamente indígenas, que muchos se unieron a, lo vimos ya en otros lugares y lo veremos en el Perú, que también es así, porque ahora se creó un mito un poco distinto a la naturaleza histórica. Es decir, lo digo por si acaso... Pero el mito ha surgido, Paco, perdón que te interrumpa, en el siglo XX. Sí, sí, sí. En el siglo XX se ha hablado del carácter social. El carácter social, claro, 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 lo tuvo la rebelión de Hidalgo. Pero aquí realmente es la oligarquía criolla o mantuana o caraqueña la que se revela y la clase humilde más baja está, después cambiará, ¿eh? Después cambiará a medida que se vaya imponiendo los independentistas o insurgentes. Pero está inicialmente más de parte de la causa realista. Y además los indígenas casi todo es la causa realista. ¿Por qué entiendo yo? Y admito cualquier diferencia de opinión. Faltaría más. ¿Por qué? Porque el rey, como opresor, es un opresor muy lejano. El rey está, hay que cruzar un mar entero para que te oprime el rey. Mientras que la oligarquía criolla, Paco, la oligarquía de tu propio territorio está muy cerca y te puede oprimir con facilidad. No, claro, claro. Y los indígenas en un primer momento masivamente estaban de parte de la causa realista. O sea, que no fue así siempre. De hecho, los indígenas flecheros combaten en ambos bandos, como veremos. Pero claro, el ejército aquí de Barlovento, el ejército real de Barlovento de Boves y Morales, tiene un componente de clase humilde tremenda. Sobre un cuadro de oficiales huidos del desastre realista que ha sufrido ante Bolívar, pero quitando ese cuadro tiene un componente humilde. Bueno, pues tiene entonces lugar en febrero de 1814. Ha reunido unos 3.000 efectivos de infantería y caballería, el tándem Boves-Morales, unos inseparables del otro, y se dirigen hacia la puerta. La puerta es, digamos, que es clave en el ascenso desde Calabozo hacia Caracas. Ahí el coronel Vicente Lía se enfrenta a ellos con unas 1.800 efectivos de tropas bastante más profesionales, independentistas. Pero vamos, la tropa realista lucha bastante mejor y termina imponiéndose en la batalla. Esta primera batalla, habrá tres batallas importantes en la puerta, esta es la primera. La primera batalla de la puerta que tiene lugar, como hemos dicho, en febrero de 1814, se salda con una derrota independentista. Y es clave, Paco, porque en ese momento Bolívar y Mariño, que se estaban concentrando para asediar Puerto Cabello, Coro, Maracaibo. O sea, para acabar con los últimos reductos realistas, al recibir noticias de que Campo Elía ha sido derrotado en la puerta, tienen que volver, corriendo hacia el sur, agruparse y enfrentarse a Boves-Morales. Tiene lugar entonces una campaña indecisa, la campaña de San Mateo que se llama, que dura un mes, entre febrero y marzo de 1814, y que causa grandísimas bajas a los dos bandos. Y aquí el bando independentista sufre más, porque las tropas que pierde son difíciles de reponer, mientras que cada vez que pierde un combate, los realistas de Barlovento se dispersan, pero vuelven a concentrarse con mucha facilidad. Entonces, tendrá lugar después un combate que se llama, de boca chica, el 31 de marzo de 1814, en el cual Boves vuelve a reunir esta vez 4.000 efectivos. Fíjate, ha sido derrotado o ha tenido, ha sufrido pequeños contratiempos en la campaña de San Mateo, pero vuelve a reunir todavía más efectivos. Contra las fuerzas de Mariño, Mariño, como hemos dicho, el coronel Mariño había agrupado todos los insurgentes del este de Venezuela, y además tenía sus más y sus menos con Bolívar. Aquí las disenciones entre los mandos, tanto insurgentes como realistas, están a la orden del día, como vimos también en las anteriores campañas. Y en Boca Chica, el 31 de marzo de 1813, hay un combate de resultado indeciso, pero que permite a Boves cruzar con sus puertas y reunirse con las tropas de Ceballos. Las tropas de Ceballos, las tropas que habían sobrevivido a Raúl. Les siguen Bolívar y Mariño, vuelven a separarse. Hay un pequeño combate en abril de 1814, en Arau, en la cual Mariño derrota a Ceballos, y luego una batalla ya más grande, en Carabobo, en la sabana de Carabobo, en la cual Bolívar, Urdanete y Mariño reúnen 3.000 efectivos contra Cajigal, el mariscal de campo y Ceballos, y el brigadero Ceballos, que reúnen otros 3.000 efectivos equivalentes. Aquí es un combate muy parecido a Raúl. O sea, hay una fuerza equivalente y aquí vuelve a ser derrotado las fuerzas realistas, Paco, de una forma de nada decisiva otra vez. Para mí la batalla de Carabobo es de los más. Hay otra batalla de Carabobo es posterior, la de 21, la de 21, la de 21. Efectivamente, la decisiva realmente es la del 21, pero esta que ocurre en 1814, en concreto en abril de 1814, perdón, en mayo de 1814, tiene la importancia porque vuelve a dispersar el esfuerzo realista. Bueno, Boves se retira a los llanos y reúne sus tropas de nuevo y sube y en agosto vuelve a combatir en Aragua contra Mariña, contra Bolívar y Bermúdez. Bermúdez es el coronel que hablamos que era tan importante en la causa independentista. Vuelve a derrotar a los independentistas. O sea, lo que Bolívar ha ganado contra Ceballos lo pierde contra Boves. Y esto es muy importante porque la derrota de Aragua deshace un poco el bando independentista. Siguen las fuerzas independentistas, no han desaparecido, por supuesto. Morales persigue a las tropas fugitivas, pero Bolívar y Mariño terminan enfrentándose a Bermúdez y a Rivas, a los coroneles Bermúdez y Rivas. Se replían a la isla de Marganita para reorganizarse, pero ahí se enteran de que han sido cesados. Además, uno de los primeros corsarios que había, ahora hablaremos del corso independentista y de la Paco, uno de los primeros corsarios independentistas de origen francés, le roba la caja de guerra y todo. O sea, robado, cesado y entonces pierden, se desmoralizan y huyen de nuevo a Cartagena. O sea, Bolívar por segunda vez abandona Venezuela, quedando Bermúdez y Rivas al frente de los independentistas. En ese momento ha ganado Oves, pero Bermúdez y Rivas reúnen bastantes efectivos y tienen una tropa veterana y muy bragada y no están dispuestos a dar sus brazos a los corsarios. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tiene lugar en diciembre de 1814 la Batalla de Urica. En Urica volvemos a tener una gran batalla para los estándares venezolanos, ¿vale? Son 4.000, 4.200 efectivos por cada bando. Es una batalla muy dura, con altibajos, con la iniciativa que la ganan y la pierden ambos bandos, pero al final los de independentistas son gravemente derrotados y Bermúdez y Rivas se tienen que retirar. Pero los lanceros escogidos, los Rempelinias, que lo llamaban, los lanceros escogidos del bando insurgente, logran matar a Boves. O sea, Boves muere. Si te das cuenta, todo este caos que forma Boves contra Bolívar y contra el bando insurgente, toda esta grandísima contribución a la causa realista, tiene lugar poco más o menos un año mal contado. Porque el 4 de diciembre de 1814, Boves muere en Urica, es enterrado allí y Morales pues seguirá con la guerra. Persigue y captura a Rivas y lo ejecuta. Aunque Bermúdez, Piar y otros líderes independentistas, Cedeño y etcétera, logran replegarse, sobre todo al este, y mantienen, digamos, viva la llama de la exigencia. Pero fíjate que en ese momento la causa realista ha ganado. La causa realista ha vencido. Venezuela está bajo control realista, salvo en claves independentistas. En ese momento tiene lugar… Estamos en 1814, terminando. Se ha terminado la guerra peninsular. Se ha rendido Napoleón la primera rendición, o sea, el primer abandono de las armas de Napoleón. Y eso ha permitido… Permite a Fernando VII alistar un ejército peninsular para reforzar Venezuela y poder retomar el control de los territorios americanos. El militar escogido es Pablo Morillo, el teniente es al Pablo Morillo, que había combatido en Cabo San Vicente como infante marina, que después fue general de las tropas del ejército del norte en España, que participó en la invasión de Francia… Pero todo esto hay que recordarlo que partiendo de ser un soldado raso. Un soldado raso, o sea… Un soldado raso, o sea, y casi sin ningún tipo de estudios. Sí, sí, sí. Yo leí su biografía… Leí su biografía que la publicó Edad… Sí, Quintero Sarabia. Quintero Sarabia. Es una biografía magnífica, magnífica. Y además es un personaje… Lo que pasa, él lo nombra en agosto de 1814, pero mientras se prepara la fuerza, la flota y la fuerza prisionaria no llegará hasta abril de… Además, con muchos problemas, hasta abril de 1815. Paco… ¿Qué se manda desde España? Esa es. Soldado de tierra y mar. Una gran biografía, se lo confejo a todos… Lo pongo aquí a la gente para el que no lo vea, que se anime a leerlo. Descripción de compra. En todos los programas hay una Amazon. Si ayudáis, si quieres comprar algún libro, me ayudáis comprándolo por ahí. Si no, eso, el libro de José Antonio. Y este también que ayuda mucho. Muy, muy aconsejable. Muy aconsejable. Bueno, pues llega el ejército expedicionario de Tenerife a Pablo Morillo. Llega en abril de 1815 a Venezuela. Llega con siete batallones de infantería de los regimientos de Victoria, León, Extremadura y de la Unión. Y con los batallones ligeros, barbastros, los cazadores del general y los tiradores de Castilla. Y además, con ocho escuadrones de los dragones de la Unión y de los usadores de Fernando VII, perdón, con dos compañías de artillería a pie, una compañía de precios de artillería, el sexto escuadrón volante de artillería a caballo y un cuerpo de ingeniero. Bueno, más municiones, artillería de sitio, etcétera. Llega con dos fragatas, Ifigenia y Diana, con el navío de línea San Pedro de Alcántara, con una corbeta, ahí mismo Patriota se llama la corbeta, y con la barca. La barca es una especie de brimbarca, una especie de mercantil, más bien parecida a una corbeta, en nuestro caso, la barca gaditana. Es una fuerza poderosa que le va a dar el control del Caribe y, además, en las costas venezolanas y, además, unas tropas peninsulares, los 12.000 efectivos, que sobre el gran avance que había tenido la causa realista con Boves y con Morales, pues le permite un predominio militar absoluto en ese momento. O sea, llega en el momento oportuno. ¿Qué es lo que pasa? Además, llega, desembarca en Isla Margarita y Arizmendi, cuando lo ve llegar, dice que se rinde. Se rinde porque no tiene nada que hacer. Ya hay una primera disensión entre Morales, que acude a presentar sus respetos al teniente general Pablo Morillo, porque Morillo, que trae órdenes estrictas, ojo, de procurar la reconciliación, o sea, trae órdenes de Fernando VII, del monarca absolutista, de no, no, pero aquí te vas a reconciliar. Trae órdenes de no ejecutar y de reconciliar. Ya veremos que después no cumplirá estas órdenes, pero perdona a Arizmendi, lo cual causa el furor de Morales, que le dice, bueno, pero si Arizmendi ha ejecutado a los presos realistas y, además, ha jactado de ellos por escrito. Pero bueno, en ese momento lo perdona. ¿Qué es lo que hace Morillo? Morillo ve que Venezuela está bastante dominado, salvo los reductos que hay independentistas y dice, bueno, pues vamos a ir hacia Nueva Granada con la vista puesta en Santa Fe de Bogotá y en Cartagena de Indias. Reorganiza el ejército, o sea, manda su batallón de cazadores de general a Puerto Rico y a cambio se trae el batallón de cazadores de Puerto Rico, se lo integra en su ejército, manda el batallón de Extremadura a Perú junto con un escuadrón de usares de Fernando VII y un escuadrón de dragones de la Unión al Perú, porque estaba Perú muy incitado de tropas. Y empieza una campaña larga, lenta, compleja, dividiendo el ejército en un ejército de operaciones que atacará a Nueva Granada y dejando una fuerza a cargo del recién ascendido brigadier Morales para terminar de combatir en Venezuela. Al principio tiene bastante éxito. Esa Cartagena de Indias, después de un sitio bastante largo, se rinde el 6 de diciembre de 1815 y Santa Fe al año siguiente, el 6 de mayo de 1816. Sin embargo, no logra atraerse a todos los dirigentes independentistas y además encarcela a unos pocos y ejecuta a otros. Ejecuta cerca de 100 dirigentes. En Cartagena de Indias. Entre Cartagena de Indias y Santa Fe. Entonces, no eran las órdenes que había recibido y a manos, bueno, es que Pablo Morillo es poco político, es más general que político. Estaría por ver si una persona más política hubiera logrado algo, porque es que el entorno era muy difícil. Pero bueno, pero eso no ayuda. Además, él sufre una desgracia que no te he contado y es que por un accidente en la reserva de Aguardiente se incendia y se hunde el San Pedro de Alcántara, el navío de línea que llevaba. ¿Qué pasa? Que al hundirse se hunde con la artillería de sitio, con un repuesto de 8.000 fusiles, con la caja de guerra de un millón 100.000 pesos y con los uniformes de repuesto que llevaba. Claro, eso de causa un contratiempo muy grande porque eso tiene que reponerlo, tanto el dinero como los fusiles, como todo. Tiene que reponerlo estableciendo impuestos y tasas en Santa Fe. Eso no ayuda a ganarse el aprecio de los nuevos granadinos, como tú comprenderás, Paco. Y mientras él está combatiendo Nueva Granada, Arismendi se vuelve a sublevar en Isla Margarita en noviembre de 1815. Aprovechando la sublevación de Isla Margarita, Arismendi estaba en contacto con Bolívar, que Bolívar en ese momento se había replegado desde Cartagena, que lo vimos en Cartagena con Mariño, a Haití. ¿Dónde? En Haití, con el apoyo de las autoridades haitianas y con el apoyo británico. Fíjate que estábamos en total paz con Gran Bretaña, pero lo que decíamos, con dinero británico, con suministros, fusiles británicos, artillería y munición y con el apoyo de particulares norteamericanos, haciendo la vista gorda las autoridades norteamericanas, porque en ese momento además estaban en plena negociación para quedarse con las pocas posiciones que le quedaban españolas en la Florida. Pero pese a todo, hay un doble juego aquí diplomático-político muy grande, Paco, y hay un apoyo a Bolívar. ¿Qué es lo que pasa? Que aprovechando la observación de Bolívar, perdón, de Isla Margarita por Alice Mendy, Bolívar regresa desde Haití. Se había marchado, no te lo he dicho, de Cartagena de India, había liberado una pequeña campaña, pero cuando vio que venía Morillo se marchó a Haití. Pero ahí, con la ayuda de Brion, de Luis Brion, al que nombra almirante de las fuerzas navales independentistas o insurgentes, que contendrán una importancia esencial a partir de este momento, reúne una fuerza de siete buques bajo el mando del capitán insurgente José Padilla y con tripulaciones, tripulaciones fundamentalmente norteamericanas, británicas y capitanes franceses que venían de… Se habían quedado muchos militares al acabar la guerra napoleónica, Paco, se habían quedado muchos militares sin empleo y vienen como mercenarios a estas lindes. Pues derrota a las fuerzas guardacostas, que son dos bergantines que lideran el teniente de Nadío, Rafael de Lilesia, y al alférez de Nadío, Mateo Campos, los derrota, mueren en el combate los dos militares españoles, los dos marinos españoles y une esas dos, los dos buques, los dos bergantines guardacostas armadas. Con esa pequeña armada va a dominar las costas de Venezuela y eso va a ser importantísimo. Bolívar desembarca cerca de Caracas para intentar recuperar Caracas. Vamos, desembarca más bien hacia Comuná, pero se muere hacia Caracas, pero es derrotado en el combate del Cerro de los Aguacates en julio del 16 por el brigadier Morales. ¿Por qué te digo que es muy importante ahora mismo el dominio naval independentista? Porque simplemente embarca y vuelve a Haití. Mientras la rebelión se mantiene liderada por Arizmendi, Permude, Mariño, Páez y Piar, sobre todo en el este de Venezuela, él vuelve a Haití, donde vuelve a reaprovisionarse, a municionarse, a reclutar nuevos mercenarios. Unos cuadros británicos, sobre todo irlandeses y norteamericanos, que será muy importante, se estima entre cinco a seis mil tropas de origen británico o irlandés que combatieron con Bolívar y que además le dan una calidad a su ejército bastante grande. Son veteranos, son veteranos napoleónicos. Entonces, aumentan muchísimo la calidad del ejército. Aún así, Bolívar y Arizmendi vuelven a intentar atacar Caracas en 1817, en enero, pero son derrotados de nuevo en el combate de Clarines, en enero del 17. Y esta nueva derrota les obliga a retirarse, pero como tienen el control del mar, lo que hacen es trasladar el núcleo de la insurgencia hacia la Guayana, hacia la cuenca del Orinoco, hacia Angostura, hacia el este de Caracas. Mientras tanto, Morillo, que está viendo lo que lo que está ocurriendo, claro, tiene que volver desde Nueva Granada, pero al volver desde Nueva Granada se trae la mayor parte de la fuerza, con lo cual deja desguarnecida prácticamente Nueva Granada, lo que será muy importante. En este año 1817, entonces tiene lugar la campaña de los generales, ya han ascendido generales, Manuel Piar y Bolívar, con los coroneles Bermúdez, Sedeño, Antonio José de Sucre, que aparece aquí como coronel, contra las posiciones realistas orientales del río Orinoco. A pesar de que, al volver a Venezuela, desde Morillo, desde Nueva Granada, establece varias fuerzas independientes, intenta atender a todos los frentes, Paco. Todas las campañas resultan en derrotas realistas. ¿Por qué? Te lo voy a aclarar un poquito. Hay una campaña a los llanos, en San Fernando de Apure, en la cual el ejército realista termina viéndose bloqueado y se tiene que retirar. Por lo cual, los llanos, ahora que no está Boves y bajo el mando de José Antonio Páez, la portada que hemos puesto es el gran general Páez, el gran general de caballería llanera, una importancia decisiva en estas campañas. Bajo el control de Páez se mantiene la ribera del río Apure. En Guayana, a pesar de que manda al coronel Miguel de la Torre, que después será ascendido a brigader y que será el último mando prácticamente junto con Morales en luchar en Venezuela, tampoco se impone la Guayana. De hecho, el ejército realista queda rodeado en Angostura, actualmente Ciudad Bolívar, queda rodeado en Angostura y después de intentar una salida que termina en un desastre realista, al final tiene que evacuar la Guayana, con lo cual le queda ya un bastión absolutamente fundamental para la independencia. Y, por último, en Isla Margarita, utilizando algunos refuerzos peninsulares, entre ellos habilidados por José de Canterá, que acaban de llegar y que se han incorporado al combate, Morillo impulsará una campaña desastrosa de un año, crudelísima, con muchísimas bajas, pero en la cual al final las fuerzas realistas tienen que evacuar la Isla Margarita sin poder arrebatarse la Liz Mendy. Por eso te digo que ninguna de las campañas obtiene el éxito. Mientras tanto, Bolívar, que ya no está dispuesto a retirarse, hemos visto que ha huido dos veces a Cartagena, dos veces a Haití, se ha replegado, ¿no? Se da cuenta de que necesita controlar a los mandos y de Petitista. Entonces, coge a Piar, al general de brigada Piar, que es el que lideró la rebelión insurgente en Guayana y lo ejecuta. Esta ejecución de Piar es muy importante en el bando insurgente porque demuestra que hay manda Bolívar y no hay otra historia. Él reorganiza sus tropas, iguala poco a poco la supremacía militar y numérica que tenía en ese momento Morillo y tiene lugar en ese momento la tercera batalla en la puerta, que realmente es un combate prácticamente entre la vanguardia que lidera Morales, la vanguardia del ejército realista, con el ejército de Bolívar. Lo que pasa es que el combate, el combate al final es una derrota independentista, pues se tienen que ir, pero sufren muchas pérdidas. Entre ellos, el mismo Morillo resulta gravemente herido por una lanzada, una lanzada que la atraviesa. ¿Qué es lo que pasa? La situación está ahora mismo otra vez indecisa. Aunque Páez se refugia en los llanos y Bolívar huye a la Guayana o se repliega a la Guayana, con lo cual se mantiene el control de Caracas por Morillo. Morillo está herido, el bando realista está muy desanimado, ha perdido muchísimos efectivos. Mientras hay una guerrilla cada día más potente en Nueva Granada y se está perdiendo el control de Nueva Granada, que ahora explicaremos la campaña de Boyacá, que es muy importante. Y entonces, digamos, se está perdiendo el control que se había obtenido de Venezuela. Los dos ejércitos se reorganizan. Lo que hace Morillo es crear cinco divisiones, cuatro en Venezuela, la primera, segunda, cuarta y quinta en Venezuela y la tercera en Nueva Granada. Pero para volver a hacer fuertes sus divisiones venezolanas, Paco, lo que hace es retirar muchas fuerzas de Nueva Granada, con lo cual está creando la situación, está creando los miembros. Sí, claro, al final se asegura una zona para perder otra. Estamos como nuestras compañías de la guerra peninsular, como le pasaba a los franceses de la península. O sea, concentro el ejército en Castilla, estoy desguarneciendo Extremadura o el norte. Concentro el ejército en el Levante, estoy desguarneciendo Castilla. Pues esto es lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Y además, mientras tanto, Bolívar había asegurado muchísimo la situación política con base en angostura. Además, se había reforzado muchísimo con los refuerzos británicos que hemos estado contando. Su armada insurgente, liderada por Brión y por Padilla y por otros capitanes, muchos de ellos extranjeros, muchos de ellos norteamericanos y británicos, domina totalmente no solo los mares, sino la parte navegable, que es bastante, del río Orinoco y la ribera de la Pure, con lo cual está cada día reforzándose. No está... En este momento tienen incluso ataques mercenarios, por su propia cuenta. Uno contra Portobelo, que es tomado y saqueado por fuerzas mercenarias irlandesas, aunque son obligadas a replegarse por el regimiento ligero de Cataluña, que había llegado como refuerzo en ese momento desde España, Paco, desde la península, y había integrado en su fuerza a los restos del regimiento fijo de Panamá. También atacan Barcelona, la Barcelona venezolana, lógicamente, pero también se tienen que replegar. Pero fíjate cómo estaba la situación. O sea, realmente el bando realista controlaba cada vez menos. Paez queda como predominante en Apure, Bermúdez, el coronel Bermúdez queda como más con control de Barcelona, Maná y Maturín, y Bolívar, mientras, como está viendo que Morillo todavía es demasiado fuerte para disputarle el control de Caracas, en un rasgo de genialidad de Bolívar, lo que hace es preparar una campaña que va a ser decisiva, una campaña contra Nueva Granada. Es la campaña de Boyacá, o que termina con la batalla de Boyacá. ¿Qué es lo que hace Bolívar? Bolívar había mandado fusiles e instrucciones a Francisco de Paula Santander, un coronel, y Anzuategui, otro coronel que, bueno, Francisco de Paula Santander es el que estaba en Nueva Granada. Anzuategui viene después con Bolívar. Y había ya reforzado las guerrillas que estaban ya operando en Nueva Granada. Eso le permite preparar el terreno para liderar un pequeño ejército, unos 3.300 efectivos independentistas, con alguno, con un batallón de cazadores de Nueva Granada, con otro batallón de cazadores de tambo. Perdón, no, te estoy, no, te estoy litiliando. Un batallón de cazadores de Nueva Granada, un regimiento de línea que alista Santander de Nueva Granada y dos batallones británicos, los rifles y la legión británica. Un batallón que llama a los bravos de Páez, otro batallón reclutado en el este que lo llama a Barcelona, más otras fuerzas independentistas que va alistando. Y una caballería, un núcleo de caballería pequeño, porque Páez, ojo, se niega a acompañarle porque Páez dice que tiene que cruzar las montañas, tiene que cruzar los Andes, Paco, y que sus giletes no luchan bien en las montañas, lo cual es verdad. Pero él se lleva un núcleo de dragones, lanceros y guías, un núcleo de de jinetes, con lo cual remontará esos jinetes y creará una fuerza de caballería importante. Bueno, para enfrentarse a a a a Bolívar está el brigadier José María Barreiro, que en realidad es un artillero, y el coronel Sebastián de la Cansada, y los coroneles Sebastián de la Cansada y Francisco Jiménez, con un núcleo de tropas, que ahora sí son los que te estoy diciendo, los cazadores de Nueva Granada, o cazadores de general, los cazadores de tambo, que eran unos milicianos reconvertidos en una unidad regular, como batallones regulares el segundo y el tercero de Numancia, que como dijimos eran batallones realistas reclutados en América, el primero y segundo del rey, también fuerzas realistas ya veteranas, pero reclutadas en América, y los dragones de Granada, que es la única unidad regular de caballería que tiene, más una pequeña fuerza de artillería. Bueno, pues estas fuerzas de artillería, estas fuerzas realistas, que son aproximadamente unos tres mil contra los tres mil trescientos efectivos independentistas, después de un cruce duro de los Andes por parte de Bolívar, que le conlleva no pocas pérdidas, se enfrentan el pantano de Vargas en el 25 de julio en un combate muy duro que causa muchísimas pérdidas a ambos bandos y que es indeciso, pero que obliga a Barreiro, Calzada y Jiménez a retirarse, lo cual permite a Bolívar conquistar Tunja. Tunja, al noroeste de Santa Fe, es un enclave importante estratégico desde la cual puede descender hacia Santa Fe, y es lo que va a ser Bolívar. Bolívar, además, reacciona muy rápido, reorganiza su fuerza, alista dos batallones llamados de escorro y de Tunja, con los milicianos que ha enrolado de grado a la fuerza en su ejército, y ya con unos dos mil doscientos cincuenta efectivos, porque ha sufrido pérdidas en el pantano de Vargas y en el cruce, se enfrenta contra el resto de tropas realistas, que son unos mil novecientos efectivos, con un cañón y dos obuses. Tiene lugar una batalla en el puente de Boyacá, en las cercanías de Tunja, en la cual Barreiro intenta, detrás del río, resistir a los insurgentes. Pero ¿qué pasa? Que en una maniobra bastante hábil, Ansotequi, Santander y Bolívar logran cortar y separar en dos las fuerzas realistas, quedan separados el segundo y tercero de Numancia y el primero y segundo del rey, quedan separados de los batallones de cazadores y de la artillería que estaba guardando el puente, y tras una batalla dura, hay una gravísima derrota realista que le permite a Bolívar capturar Santa Fe, solamente tres días después, el 10 de agosto de 1819. Esta victoria es decisiva. Él ejecuta a Barreiro y a los 33 oficiales que captura, él ejecuta a los mandos realistas y se hace con el control no solo de Santa Fe Paco, sino de las armas que había allí acumuladas, del dinero de la seca de Santa Fe, de los víveres y de los reclutas que estaban siendo destruidos, a los que obligan, los reclutas americanos los obliguen a entregarlos en sus éxitos. Solamente Cartagena de Indias, en el norte y Pasto, al sur de Santa Fe y al norte de Quito, quedan en poder de los realistas. El batallón de Aragón, batallón peninsular de Aragón, muy disminuido y muy reforzado con recluta americano y los milicianos de Pasto son los que quedan defendiendo Quito y las fuerzas de Cartagena de Indias, los restos del batallón de León, algunas fuerzas milicianas, pero te da cuenta que ha tomado el control de Nueva Granada y además el control de los reclutas del dinero y de los víveres y de las municiones. ¿Por qué te digo que esto es fundamental para explicar lo que pasa después? Porque Boyacá es una victoria tan decisiva, porque de tener el predominio militar, Morillo lo pasa a tener Bolívar. Bolívar, evidentemente, obtiene ese predominio. Desde ahí va a preparar su nueva campaña, que será la decisiva contra Venezuela, pero además en ese momento en España tendrá lugar el 1 de enero de 1820, lo que hemos hablado cuando hablamos de Nueva España y lo que hemos hablado cuando hablábamos de Dios de la Plata. La sublevación de Riego. Mientras Bolívar, además, no había descuidado el aspecto político, él crea la República de la Gran Colombia, que originalmente vimos que era una idea realmente de... se me dio el nombre del predecesor. Miranda. De Miranda, gracias Paco. Estoy atento. De Miranda, pero él la retoma y además crea el control político, porque dice aquí voy a mandar yo, además, un régimen muy presidencialista. Eso le quedará después muchos problemas con Santander. Y el control va a ser mío y todos los recursos van a ir determinados para la causa. En España, mientras se preparaba un ejército bastante importante, que iba a ir al Río de la Plata, pero con la idea de retomar el control poco a poco de todos los berrinatos, se subleva riego en las cabezas de San Juan, aquí muy cerca de donde estoy yo, en la provincia de Sevilla, pero de camino a Cádiz, porque en ese momento las fuerzas de infantería se acuartelaban en Cádiz y en San Fernando y la caballería en Puerto Santa María para desde Cádiz partir por barco a América. Y esta sublevación va a ser el golpe, el golpe de muerte de la causa realista en América, como hemos explicado. Aprovechando el descontrol de la causa realista y el momento bajo de la causa realista, los independentistas atacan Río Hacha y Santa Marta, las grandes posesiones realistas desde las cuales se había mantenido más o menos controlado Cartagena de India cuando era una posición insurgente y después se defendía, digamos, el este de Cartagena de India y al mismo tiempo Guayaquil, que es un puerto del Pacífico muy importante, situado al suroeste de Quito, las fuerzas peruanas de Guayaquil se rebelan y se unen a la causa independentista. Esto es muy importante, porque además las fuerzas liberales, el gobierno liberal que rige España, en un intento muy parecido al gobierno absolutista de Fernando VII, dice, vamos a ver, hay que llegar a un armisticio. Y el 25 de noviembre de 1820, Morillo y Bolívar acuerda un armisticio para empezar a negociar el armisticio. ¿A quién beneficia, Paco? Solamente a Bolívar. En ese momento a Bolívar le da el tiempo necesario para rearmarse, mientras que Morillo, absolutamente desanimado, que ya había pedido el relevo varias veces, el 17 de diciembre de 1820 abandona definitivamente Venezuela y vuelve a España. Y es sustituido como capitán general en Venezuela por el recién ascendido a Mariscal de Campo, Miguel de la Torre, que era el gran militar que quedaba en Venezuela junto con Morales. ¿Por qué te digo que el armisticio solamente beneficia a Bolívar? Porque Bolívar lo rompe enseguida. El armisticio apenas duró unos meses, Paco. Le da tiempo a rearmarse. Pese a las condiciones del armisticio, él sigue fomentando la rebelión. De hecho, considera que las fuerzas se subleven en Maracaibo. Él, además, va poco a poco rodeando a los realistas de Venezuela desde el oeste con sus propias tropas dirigidas por él mismo en persona, Bolívar. Desde el sur, las tropas llaneras de Paes. Y desde el este, las tropas que dirige el ya general de brigada Bermúdez. Y la superioridad numérica pasa a ser de los insurgentes Paco, que en ese momento reúnen unos 20.000 efectivos contra unos 9.000 que lidera Miguel de la Torre. Se rompe el armisticio, se declara el armisticio nulo, porque las protestas de la Torre ante los incumplimientos de Bolívar son continuas y Bolívar lo que hace es denunciar el armisticio. Y prepara la campaña de Carabobo, la segunda batalla de Carabobo, que es la que hablábamos, que tiene lugar el 24 de junio de 1821. Y que es fundamental. Ya Bolívar se ha autonombrado general de división. En realidad, general. A todos los efectos, es general superior de... porque tiene el control político. Había los generalísimos, ¿no? ¿Generalísimos también o...? Generalísimos... Yo creo que es después. Creo que es después de esta victoria, generalísimos. Mis amigos, nuestros amigos americanos que no nos pueden ilustrar. Ya en ese momento era general. Y el equivalente estaba por encima, porque claro, tenía como generales de brigada, Paez, Manuel Sedeño, Ambrosio Plaza, perdón, a Bermúdez. Entonces tenía que estar por encima de ellos. Las fuerzas realistas que quedan están lideradas, ya lo decimos, por el mariscal de Campo La Torre y por el brigadier Morales. Y son en ese momento unos 5.000 efectivos con un par de piezas de artillería contra los 10.000 efectivos que logra reunir como ejército de campaña Bolívar. Tiene lugar un combate durísimo. En Carabobo, el 24 de junio de 1821, las fuerzas realistas aguantan muy bien hasta que Paez rodea y destroza el flanco derecho realista. Hay una defensa muy dura, pero ahí se pierden las últimas tropas. Se pierde el batallón de Barbastro, Hostalri, Infante, Príncipe y el segundo de Burgo. El único que se retira en buen orden, formando el cuadro e incluso matando en el combate al general de brigada Manuel Sedeño, es el primero de Valencia y la caballería de los úsares de Fernando VII y los lanceros y los guías, pues se deshace la caballería realista. Entonces, pese a que se repliega en buen orden las bajas sufridas, el número de unas 3.000 bajas, por parte realista, deshacen el ejército de campaña realista. No se ejecuta ya, porque en el armisticio habían convenido Morillo y Bolívar en el armisticio del 20, habían convenido respetar las reglas de la guerra y eso ya se cumple, Paco. Ya lo que se captura ya no se ejecuta nadie, ya Bolívar voy ganando y está muy, muy, muy asegurada la causa independencia, está muy asentada, no necesito la guerra-muerte y la guerra-muerte había causado en ambos bandos un descalabro grandísimo y un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que todo, ya te digo, Barcaigo se subleva, Coro se pierde, la Guaira se pierde, lo único que queda en poder del bando realista es Puerto Cabello, porque San Felipe, con las fortificaciones de San Felipe es difícil de atacar y además unas pequeñas unidades navales que operan fundamentalmente desde Cuba es realista, mantienen lideradas por el capitán de Navío Ángel Laborde, un marino excepcional, mantienen una lucha constante contra el corso independentista y además una conexión con Puerto Cabello. Hay muchísimo, se ha perdido mientras Cartagena de India, que se ha rendido y se mantiene de Cartagena de India, de la Guaira, de Coro, se replían hacia Portobelo o Puerto Cabello, se repliega las pocas fuerzas realistas que quedan. En este momento Bolívar ha ganado, ha ganado completamente Venezuela y Puerto Cabello es lo único que queda en manos realistas. Pero queda una campaña decisiva, porque para sustituir a la torre como capitán general, bueno, como capitán general de Venezuela y como virrey para sustituir al virrey, al último defensor de Cartagena de India, que hacía también las veces de virrey de Nueva Granada, en la práctica era Cartagena de India, hasta que se rinde, solamente queda, solamente mandan, perdón, desde España a un viejo amigo, el teniente general Juan de la Cruz Morgueón, que es un líder militar, un oficial muy bragado en la guerra de la independencia, de hecho es uno de los vencedores de Abilén con su columna volante, además a mí particularmente es un militar que me ha interesado siempre porque es el que funda a los tiradores de Cádiz, que ahora los vuelve a refundar, y lo manda como teniente general, mando de las fuerzas Juan de la Cruz Morgueón y como virrey de Nueva Granada, nuevo virrey de Nueva Granada. ¿Qué pasa? Él llega en el navío de línea Asia y con unas cuantas fragatas de transporte llega con un núcleo, alguna munición, algunos repuestos de fusiles, una caja de guerra y un núcleo de oficiales y soldados peninsulares, pero muy pequeños, o sea, una especie de escolda de granaderos de escolda de general y unos cuadros para levantar nuevos batallones. Aunque él intenta llegar a Puerto Cabello, Morgueón, o Cruz Morgueón, analiza muy bien la situación y ve que ahí no hay nada que hacer. Es decir, decide desembarcar en Portobelo, en Panamá, donde aún resiste el batallón ligero de Cataluña y con el batallón ligero de Cataluña, con los reclutas que trae y con aquellos realistas que están dispuestos a combatir y que han salido, han partido desde Puerto Cabello, desde Coro o desde Cartagena, vuelve a formar un pequeño núcleo de ejército realista, que es el último ejército realista de Nueva Granada. Pero fíjate que está basado realmente en dos batallones. En el nuevo que alista, que lo llama Tiradores de Cádiz, en honor al que él mismo había fundado en 1808 en plena Guerra de Independencia, fíjate, Tiradores de Cádiz allí en Panamá. Los voluntarios de Cataluña, digamos, son los dos batallones regulares. Un escuadrón que logra formar de Úsares de Fernández VII, con los que habían huido fundamentalmente de Puerto Cabello, con los restos que habían sobrevivido a la derrota en Carabobo y algunos artilleros. Con ese núcleo, ¿qué es lo que puede hacer? Son muy pocas tropas. ¿Qué es lo que puede hacer Cruz Murgueón? Él analiza bien la situación y dice, voy a defender Quito, porque lo único que queda, la única gran ciudad que queda en poder realista es Quito. Y hay que defenderla. En ese momento está defendiendo, como puede, Pasto, el coronel al mando de Aragón, que es Basilio, Basilio García y el brigadier, bueno, en ese momento mariscal de campo, el melchor de Aymerick, que es el que defiende Quito. Él analiza bien la situación, corre un cierre de riesgo, porque solamente con la escolta de una corbeta y reuniendo su tropa en tres goletas, se mueve por el Pacífico para evitar a las flotillas independentistas y se mueve hacia el puerto de Atacames y desembarca, digamos, al sur de las fuerzas enemigas. ¿Qué pasaba? ¿Por qué va hacia Quito? Porque Quito ya está siendo amenazada. Pues continuamos. En ese momento Bolívar destaca y, digamos, comisiona al general de brigada Antonio José de Sucre para apoderarse de Quito. Digamos, como una primera fuerza. Él también vendrá, como diríamos. Sucre alista un ejército con un par de unidades, rifles y albión, un par de unidades, bueno, albión realmente, el batallón de albión, británicas con bastante y con apoyo de unidades independentistas peruanas, ya después hablaremos del Perú en el último programa, con el cual se enfrenta a Aymerick, al mariscal de campo Aymerick, en una primera batalla, en el combate de Yaguachi, que en agosto del 21, en el cual obtiene una victoria. Pero después, en Huachi, un mes después, el 12 de septiembre de 1821, es derrotado en un encuentro duro en el cual era, además, resulta herido y rescatado por la caballería peruana, que se une al ejército insurgente. Mientras tanto, habíamos dicho que se había rendido Cartagena de India en octubre del 21, y lo que hace Sucre no se desanima, sino que vuelve a alistar, vuelve a reorganizar el ejército, el ejército con base en Guayaquil, el ejército insurgente, para atacar desde el sur Quito, mientras acude Bolívar y prepara a sus tropas para atacar desde el norte, sea por la vía de Pastos, por el camino de Pasto, para atacar también Quito. ¿Qué es lo que pasa? Se aproximan dos ejércitos insurgentes, Paco, uno dirigido por Bolívar en persona, de unos 2.800 efectivos, y otro dirigido por Sucre, de unos 3.000 efectivos. Pero hacia Quito, que está defendido en ese momento por las fuerzas que han desembarcado Cruz Murguéon y por las propias fuerzas de Emerick. Claro, Cruz Murguéon, al desembarcar en Atacame, ha tenido un accidente de caballo, y a consecuencia de la caída de caballo, morirá poco después, con lo cual las fuerzas que vienen de Panamá se reúnen con las de Quito y quedan bajo el control de Melchor de Emerick, que tiene poquito que hacer. ¿Por qué digo que tiene poquito que hacer? Tienen en ese momento tres unidades, digamos, regulares. El batallón de Aragón, que está totalmente formado y reorganizado con reclutas americanos. El batallón de tiradores de Cádiz, el batallón ligero de tiradores de Cádiz, y el batallón ligero de voluntarios de Cataluña, que tienen un gran componente peninsular, pero también están reforzados con reclutas americanos. Algunas fuerzas de caballería, el batallón de la Constitución, los milicianos pastueños, que son inasequibles al desaliento, un cierto número de piezas de artillería en el fuerte del Panecillo. En fin, están en franque de inferioridad las fuerzas realistas, pero aún así se defienden. Mientras Bolívar desciende desde el norte, Basilio García al frente de ocho compañías, porque en ese momento había 24 compañías regulares, ocho por tres, 24, tres batallones, con ocho compañías destacadas de los batallones de Aragón, Cádiz y Cataluña, y mil milicianos de pasto, o sea, unos 1.600 efectivos y dos piezas de artillería, se encastilla en la hacienda de Bomboná y le corta el paso a Bolívar. Bolívar se enrabieta claramente porque ordena varios ataques frontales que le causan una gran cantidad de baja hasta que decide con el batallón británico de rifles, que en ese momento también tenía muchísimo componente americano, Paco, porque poco a poco algunos reclutas británicos habían ido desertando y otros muriendo y se estuvieron muriendo por americanos, pero el cuadro profesional se mantenía, digamos, la calidad profesional se mantenía, lo que hacen es al final ganar el flanco de Basilio García y obligarlo a retirarse. Pero ¿qué es lo que pasa? El combate de Bomboná al final es una victoria de Bolívar, sí, pero es una victoria absolutamente bíblica, ha sufrido tantísimas bajas, se tiene que retirar para reorganizar su ejército porque realmente no puede continuar hacia Quito. No puede continuar. Entonces, la toma de Quito queda en manos únicamente de Sucre, que sí tiene una superioridad numérica clara ante Imerich y que además tiene a su favor que el desánimo de las fuerzas realistas están haciendo que la deserción, salvo las tropas con base de pan y normal, cada día aumente. Durante todo el mes de abril hay una serie de combates indecisos y escaramuzas que no llevan a nada y poco a poco Imerich está viendo que va a ser rodeado y obligado a rendirse y al final decide sacar a sus tropas y combatir en las laderas del Bocán Pichincha el 24 de mayo de 1822. Pichincha es una batalla muy dura. A pesar de que solamente tres batallones españoles, 16 compañías en realidad, calculamos porque las dos compañías de tiradores de Cádiz vuelven a tiempo para integrarse en la defensa de Quito, pero el resto no, con lo cual se calcula que unas 16 compañías regulares españolas con alguna unidad, con algún refuerzo, unos 1.900 efectivos son los que combaten en Pichincha, tres batallones contra los seis batallones tanto peruanos como colombianos que lidera Sucre, o sea, tiene una superioridad clara. Es un combate solo de infantería, Paco, porque se libra en las laderas del volcán. La caballería independentista, que es superior en número y en calidad a la caballería realista, predomina sobre el llano, lo cual será bastante importante. Entonces, bajo el mando directo del coronel Nicolás López, realista, que lidera la infantería y el mando directo de Sucre, las tropas insurgentes, tiene lugar una batalla que aunque al principio comienza bien para los realistas, que primero logran desbandar al batallón de Piura, al batallón peruano de Piura, y hacer retroceder a los insurgentes, pero Sucre y su Estado Mayor consiguen aprovisionar de munición a su fuerza y consiguen terminar flanqueando a la fuerza realista, que tras una durísima batalla se retiran en desorden y bajan hacia el fuerte del Panecillo, donde parte de la tropa se ha rendido ya, el batallón de la Constitución, el batallón realista de la Constitución se ha rendido ya, parte intenta huir hacia el norte para retirarse y reunirse con las tropas de Basilio García, pero en ese momento interviene la caballería independentista, que se impone sobre las realistas y captura a los que marchaban, y finalmente al día siguiente el 25 de mayo se rinde Quito, se rinde Quito y se rinde Imerix, la rendición es totalmente en este caso civilizada, se respetan las vidas de los oficiales realistas, además se les permite retirarse y volver a la península y con esa derrota de ir a la rendición de Quito ha acabado realmente, prácticamente, prácticamente, no ha acabado realmente, pero ha acabado el grueso de la guerra por el virreinato de Nucinada y por la capitán de Venezuela con la victoria insurgente. Quedan los últimos combates porque el mariscal de campo, el brigadier Morales había sido ascendido a mariscal de campo en ese momento y había quedado con el control de las fuerzas de Puerto Cabello, apoyándose en el capitán de Navío Laborde que hablamos antes, que gana el combate naval de Puerto Cabello y se impone al comandante Danels, al comandante insurgente Danels, ante unos buques insurgentes liderados y pilotados por tripulaciones británicas estadounidenses, pero se impone el capitán de Navío Español y eso permite a Morales recuperar Maracaibo y llevar a cabo una serie de ofensivas contra Coro y Trujillo y lograr recuperar brevemente Coro, Trujillo y Maracaibo. O sea, se hace un poquito otra vez con el control para que me entiendas porque el control del territorio al oeste al oeste de Puerto Cabello y creando ahí un núcleo realista que es muy importante. ¿Pero qué pasa? Que inmediatamente las tropas insurgentes rodean Maracaibo y Maracaibo no se puede permitir otra vez que caiga con lo cual tienen que acudir en la ciudad. Laborde que lleva su flota al lago de Maracaibo pero el calado de los buques lleva una fragata un par de bergantines un par de goletas que ha capturado a los insurgentes ahí no puede Paco no puede maniobrar en esas aguas y lo que hace trasladarse a 31 cañoneras que prepara 31 lanchas cañoneras que prepara y va a combatir contra la armada de Padilla del capitán insurgente Padilla que tiene nueve cañoneras pero diez pequeños buques bergantines y goletas para para el combate naval y lacustre y que triplica en artillería a las fuerzas realistas. Tiene lugar el gran combate naval de Maracaibo del 24 de julio del 23 que es prácticamente el último combate este sí es el último combate de esta guerra. te digo gran combate porque a pesar de que son unidades sutiles y son pequeños embarcaciones pero es decisivo porque cuando es una derrota clara realista y permite permite a los insurgentes capturar Maracaibo y permite que que ya quede Maracaibo se rinde el 13 de agosto de 1823 y ya lo único que queda en pie de guerra es Puerto Cabello pero sin posibilidad de ser aprovisionado porque la la armada insurgente vuelve a hacerse dueña de las aguas y si y si sin además con el desánimo totalmente las tropas realistas y sin y sin la intención de de combatir ya nadie quiere combatir finalmente el 11 el 10 de noviembre de 1823 o sea este año se van a cumplir 200 años Paco se rinde definitivamente Puerto Cabello con lo cual se rinde el último bastión realista en Nueva Granada y Venezuela después cuál es el qué pasa después de esta guerra que el sueño de una gran algo desaparece el sueño de una gran Colombia sobrevive algún tiempo sobrevive a la campaña de Perú que explicaremos en un programa posterior pero después el mismo régimen presidencialista que quería imponer a toda costa Bolívar chocará contra el general Santander contra muchísimos procesos sobre todo colombianos y ecuatorianos del bando insurgente llegará al extremo de que intentarán asesinar en 1828 a Bolívar escapará del asesinato pero lograrán asesinar en 1830 a los mismos hay una guerra civil larvada y no declarada pero la hay entre los propios insurgentes lograrán asesinar a Sucre porque era fiel a Bolívar y Bolívar ya desanimado se retirará a Santa Marta el antiguo bastión realista donde morirá a finales de año de tuberculosis del año 1830 con la muerte de Bolívar ya es el único defensor de la Gran Colombia y después en una serie de situaciones diplomáticas y ciertos conflictos se crearán las repúblicas hermanas nuestras de Colombia Ecuador Panamá y Venezuela así termina esta historia de guerra entre hermanos de guerra civil como decimos nosotros como mantenemos nosotros y bueno aquí hemos terminado espero no haber aburrido mucho hemos estado bastante tiempo hablando yo no y nada lo que queda es ya te digo tres campañas decisivas al final muchísimos combates es el número de los combates es muchos combates más pequeños de los que no hemos hablado pero nos quedamos con las tres campañas decisivas que son Boyacá en 1819 Carabobo o segunda de Carabobo en 1821 y Pichincha o de Quito en 1822 pero bueno se combate de 1806 a 1823 que es el último combate en el lago de Mareca hay muchos años son 17 lo que decimos siempre comparado con la guerra de la independencia de Estados Unidos la nuestra es muchísimo más larga los ejércitos son más pequeños pero la lucha es cruel dura sangrienta y ambos bandos luchan hasta la extenuación y en vez de ser España y Francia la que colabora con los independentistas son los británicos los que y los estadounidenses los británicos y norteamericanos sí 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 son esenciales y no no se comprende que que Bolívar con su gran resistencia que la tenía y sus capacidades que la tenía y también su orgullo y su altanería que también la tenían que digamos son sus principales defectos pero Bolívar por muchas cualidades que tuviera si no es por el apoyo británico y estadounidense no hubiera logrado rehacerse tantas veces y Paco que hablamos siempre la importancia del corso y de la flota independentista aquí te quiero hablar de un libro que edita la presentación de Cádiz muy bueno que se llama además un título que me encanta del uno al otro al otro confín escrito por Feliciano Gámez Duarte y que habla de España y la lucha contra el corso insurgente hispanoamericano entre 1812 y 1828 un libro fascinante además muy baratito 10 euros y está por la invitación de Cádiz y que le aconsejo cualquiera que quiera entender un poquito del aspecto naval de estas campañas y por supuesto como siempre aconsejar como no podía ser menos nuestra Biblia que es Bandera Olvidada de Julio de Albi lo tengo detrás de mí pero tengo este libro que todavía no lo leí y va a generar polémica sí, sí, sí es que aquí nosotros intentamos ser imparciales y vivimos de polémica pero yo este libro no lo leí todavía el de Pablo Victoria que es bueno es colombiano no sé si no recuerdo mal el terror bolivariano y cuenta un poco esa guerra esa guerra a muerte no lo leí ¿tú lo leíste este libro? ¿lo conoces? no, no, no lo conozco tengo referencias de él pero no lo he leído tengo que leerlo a ver lo que dice hasta que no lo lea no, yo tampoco pues yo te preguntaba yo lo tengo aquí como muchos más que no me da tiempo a leer en mi vida pero si alguien lo leyó que ponga sus comentarios ahí pero fíjate lo que decíamos si se hizo cruel y se hizo despiada de la guerra que es lo que hablábamos antes Bolívar llegó a ejecutar al general de brigada Manuel Pía que fue fundamental para el centro del este de Angostura de Lorinoco de Guayana del este de Venezuela ¿por qué? porque vamos que evidentemente la represión no estuvo solo del bando insurgente eso no se puede decir eso no es verdad la represión que de ese cadeno Gómez y Morales fue también muy sangrienta y esa necesidad de enfatizar la guerra si me permite la expresión es lo que llevó a esta parte tan cruel que hubo la crueldad la hubo en los cuatro virilinatos pero aquí en esos años que estamos hablando 1813 a 1820 que ya se determina hoy aquí se vamos a dejar de ejecutar a la gente el propio Morillo cuando toma Santa Fe ejecuta no tenía que haber y tenía órdenes de no ejecutar y ejecuta cerca de 100 dirigentes cerca de un centenar de dirigentes es una sangría grande que aquí que este libro de pecado que tira la primera piedra que aquí nosotros nos lo vamos a tirar nosotros vamos a intentar informar hay que recordar José Antonio que en las guerras de esta época estas guerras del siglo XIX y siglo XVIII también existían como una especie de normas de caballerosidad a los generales rendidos o tal no los solían ejecutar y de hecho muchas veces los mandaban a prisión pero una prisión abierta de hecho en un programa que hicimos sobre el batallón Buenos Aires que eran españoles de Buenos Aires que después participarían cosas de la vida muchos de ellos en la independencia de Argentina cuando estuvieron presos en Inglaterra pues los dejaron dar vueltas por la ciudad es decir vosotros estáis presos aquí pero salís por aquí los de origen así oficiales y tal vivían en casas de la ciudad los oficiales británicos se escapaban que era un gusto porque estaban libres realmente entonces cada vez que llegaba un barco británico al alquilaban alguien una barca así se escapó por ejemplo Beresford y se metían en la barca llegaban y se iban de nuevo rompiendo su palabra a Gran Bretaña no había costumbre y era así de ejecutar sobre todo a los oficiales pero tampoco a los soldados si el soldado era profesional y se rendía se le respetaba cuando esto se parte causa demasiada demasiada sangre y demasiada crueldad por eso decíamos que estas campañas fueron especialmente crueles sobre todo entre 1813 y 1820 pero bueno hasta que hemos llegado dime de hecho en las guerras apoleónicas llegó a ese nivel un poco de odio y de muerte que es cuando los prisioneros también británicos los abandonaron en la isla hasta de en la isla Isla del sur del sur de Mallorca no me acuerdo como se habrá visto la gomera en la cabrera en la cabrera los franceses los franceses primero los pontones los pontones son barcos que se le quita el aparejo y se le quitan los útiles de navegar y se anclan y las condiciones sanitarias de los pontones eran nefastas y luego la isla de Cabrera que no había nada que comer o sea que se morían prácticamente de hambre eso fue una crueldad por parte nuestra por parte de los hay que recordarlo siempre los rendidos de Bailén sí, sí, terrible además incluyendo los términos del convenio de la rendición de las fuerzas del general Dupont sí, sí pues vamos a ver qué preguntas hay del público pero recuerdo a la gente que tenemos ya el programa Independencia del Virrenato del Río de la Plata que lo pondré aquí al final del programa en eso que sale desplegable está en la descripción del programa si alguien quiere clicar ahí le saldrán y también hicimos el de la Nueva España por lo tanto tenemos ahí aparte de todos los programas que tenemos con José Antonio López Fernández buscáis José Antonio López Fernández Bellum Artist y os saldrán más programas de él basados en sus libros que os recomiendo todos y es entrar en cualquier librería pedir los libros o si queréis comprar en Amazon pues ya que vais a comprar ahí entráis en mis enlaces y me ayudáis a mí pues muchas gracias a todos los que estáis en el programa y a ver qué preguntas nos dejáis si hay una pregunta que ya la vi antes que tanto el hecho de ser parte de la masonería era común entre los mandos militares independentistas o también común entre los realistas si, si bueno la masonería entre había muchos los oficiales de ambos mandos había muchos ilustrados hablábamos de Miranda pero Bolívar también tiene una educación esmerada hay algunos no tipo Morales Pais y todo eso había algunos que eran gente del pueblo pero entre la oligarquía muchísimos tenían una educación esmerada y la masonería estaba en auge en ese momento Paco además la masonería y concretamente en Cádiz que era muy fuerte por la por el carácter de puerto abierto y el carácter de ciudad totalmente ilustrada de Cádiz es una hasta qué punto influyó no lo sabemos pero se le achaca a la masonería el reclutamiento de muchos oficiales españoles que lucharon contra España y estamos hablando de San Martín estamos hablando de O'Higgi estamos hablando de muchos de ellos es muy difícil hay varias obras yo he leído algunas cosillas y algunos artículos es muy difícil llegar a una conclusión exacta salvo alguno que lo declaraba en los diarios y todo eso bueno la la logia Lautaro y toda esta de la que hablábamos de Río de la Plata pero que es muy difícil llegar a decir bueno este estaba pero yo creo que era común ambos bandos por el carácter ilustrado del siglo de las luces del XVIII que se había pasado el XIX y que la masonería al principio del siglo XIX estaba en pleno auge sí sí esas referencias bibliográficas las tenemos muchos de los mandos en la mayoría en realidad entre los soldados que venían los oficiales que venían de la tropa mucho menos pero entre los que venían de las clases altas yo no te diría que todos por supuesto no era muy snob a lo mejor los más conservadores y absolutistas no pero los absolutistas no pero incluso los absolutistas había gente que después se afilió se terminó afiliando porque era una forma de ascender cuando llegó el liberalismo efectivamente efectivamente y además hubo gente que nadaba entre los dos bandos y hubo gente que tenía de hecho eso causó muchos problemas de hecho causó la pérdida en realidad de Nueva España y causó muchos problemas entre los propios mandos realistas porque se acusaban mutuamente de liberales y serviles pues vamos a ver otras preguntas más ¿no ha acertado por parte de Morillo desembarcar en Venezuela o tendría que haber hecho en Uruguay? Uf Uruguay desembarcar en Uruguay no era fácil llegar hasta Uruguay hubiera podido tener muchísimo efecto en 1815 es verdad es verdad en 1815 le podía haber dado una vuelta a la cuestión porque además me parece que en ese año o al siguiente ya estaba en plena lucha en plena guerra civil en Buenos Aires se estuvo hablando de los dos sitios ¿qué pasa? que ellos pensaban imagino que tendría noticias de las victorias de Bobes y pensaban que ya al estar muy pacificado por Bobes sería relativamente fácil hacerse como de hecho se hicieron con el control de Nueva Granada de hecho la causa realista estuvo a punto de ganar estuvo a punto de ganar en esos años no terminó ganando por el apoyo que recibió Bolívar y Marinho británico y estadounidense y por los reductos que quedaron en los llanos y en el este en la Guayana en Agostura y todo eso en los reductos insurgentes aquí es muy importante decir Paco que fíjate que los llaneros el pueblo los de Bobes los hombres de Bobes estuvieron primero en favor de la causa realista pero después Antonio Paez se llevó a la causa insurgente la caballería llanera terminó en su mayoría combatiendo a favor del bando insurgente al final de la guerra yo creo que hizo bien y de hecho le salió al principio bien lo que pasa que era muy difícil tenía que haber dominado actualmente que era muy difícil con las fuerzas que tenía los reductos Morillo no lo hizo mal lo podía haber hecho otro mejor seguramente pero hizo lo que pudo fue también muy mala suerte perder el San Pedro de Alcántara fue un mal acto reprimir de esa manera a los a los nuevos granadinos se podía haber atraído a lo mejor alguna simpatía si no hubiera ejecutado a los dirigentes estamos haciendo un poquito historia ficción hizo lo que hizo y hemos contado lo que hizo se podía haber salido mejor y era a Uruguay probablemente probablemente hubiera tenido mucho efecto siete batallones y ocho escuadrones más la artillería allí en el año en la primavera de 1815 hubiera tenido un efecto grande la verdad que sí pero bueno pero hubiese afianzado los dos territorios es decir si tú no atacas el Virrenato de Nueva Granada o Venezuela se hubiese afianzado y bueno al final hubiese sido más difícil a lo mejor sí, sí atendía a un sitio atendía a otro lo que le pasó después en Perú lo que hablaremos en el próximo programa que pasó con Perú y con Chile que además también estaba haciendo el Alto Perú y a Quito o sea los flancos abiertos por todos lados de hecho fíjate que no lo he dicho antes pero Morillo para apoderarse de Santa Fe montó cinco columnas que atacaron Santa Fe desde los cuatro puntos cardinales fue una operación bastante compleja que resultó en éxito pero no fue una operación fácil recuperar Santa Fe le fue mucho más fácil tomar Santa Fe a Bolívar que a Morillo hay una pregunta que creo que hablamos ya de ella en la del Río de la Plata pero estoy seguro ¿cómo era la producción de armas en esta guerra? es decir los independentistas ¿cómo armaron? ¿cómo se armaron? ¿siempre con contrabando? ¿o llegaron a tener una fábrica? al principio con los arsenales que había y había muchas unidades muy cortas de armas de hecho sobre todo entre los llaneros había por ejemplo un batallón con 500 hombres de los cuales 100 tenían fusiles el resto con lanzas o sea había había infantes que combatían con lanzas y machetes o espadas y por eso al principio fueron muy útiles los indígenas flecheros en ambos bandos porque al principio había pocas armas de fuego después hubo envíos desde la península a las fuerzas realistas y hubo muchísimo contrabando y muchísimo envío tanto directo desde el gobierno aunque eso la pago por agentes intermedios tanto desde Estados Unidos como desde Gran Bretaña a través de Jamaica Haiti Haití se utilizó Puerto Príncipe se utilizó como un punto logístico impresionante también tened en cuenta que la producción de armas había aumentado mucho con la guerra napoleónica y al terminar la guerra y licenciar a tantos soldados Paco había muchas armas en la capacidad aún así había arsenales la fabricación de un bosquete no es una cosa demasiada no es demasiado complicado dentro que requiere cierta destreza pero no es complicado y había pequeños arsenales en las ciudades principales y artillería también se fundió pero vamos tanto unos como otros y luego también era muy importante obtener una victoria porque se tomaban las armas del enemigo eso lo hizo mucho Boves que cuando ganaba un combate sus infantes los jinetes de Boves combatían con lanza lanza y si llegaban al cuerpo a cuerpo el machete o la espada más el machete que la espada pero cuando los infantes que iban combatiendo al principio con lanza en cuanto ganaban un combate cogían el fusil del enemigo aún así el problema de mantenimiento en ese clima del arma era muy grande los respuestos eran muy valiosos hubo problemas siempre para armar las tropas salvo el final las campañas finales son ejércitos mejores organizados y mejor dotados no hemos hablado de la forma el gran organizador militar que fue Bolívar que lo fue un gran organizador militar y como reorganizó al menos en 4 o 5 ocasiones al ejército insurgente lo hizo muy bien pero lo hizo porque tenía un apoyo y porque sabía hacerlo y porque había ido aumentando en experiencia y porque tenía alguien que le vendaba las armas y tenía alguien que le vendaba las armas lógicamente diría él bueno pues yo voy contra el gobierno de España contra la monarquía española y yo tengo mi propio aliado proxis será una guerra proxis efectivamente pues pregunta y una que es parecida a la de Uruguay es que hubiese cambiado mucho si se va a Nueva España creo que no es una opinión muy personal aquí me voy a mojar totalmente desembarcar 12.000 efectivos en 1815 había 80.000 soldados más o menos en Nueva España en el momento en el que se llega al pacto de Iguala el ejército realista supera con crece al ejército insurgente novo hispano pero ahí la cuestión era otra si hubieran impuesto los oficiales el ejército novo hispano era un ejército novo hispano había fuerzas peninsulares pero muy pocas realmente el núcleo de oficiales españoles americanos es el que pactó con los insurgentes americanos y es el que yo creo que fíjate que ahí yo creo que eso estaba más perdido que el barco del arroz como decimos aquí en Cádiz que fue un barco que se hundió llegando prácticamente en el programa se cuenta cómo se iba ganando y hacer ese cambio de bando claro es que 12.000 efectivos hubieran mejorado la actividad militar entre 1815 y 1816 sí pero al final hubiera sido el mismo creo pero claro estamos haciendo otra vez historia pues vamos a ver si hago una pregunta más es la táctica esa de concentrar el esfuerzo pero ya hablamos que es muy complicado tú tocas un sitio concentras un esfuerzo pero te van para otro lado con la inmensidad del territorio y los pocos soldados que tienes pues no fíjate que hay hay pocas batallas grandes Paco para los términos americanos la de Araure por supuesto que eran 5.000 efectivos por bando algunas de las batallas de la puerta son 3.000 efectivos por bando y después las tres batallas principales que son Boyacá que no hay muchos efectivos en ninguno de los dos bandos 2.000 y pico insurgentes contra 1.600 o 1.900 realistas Carabobo que es más grande la segunda de Carabobo la primera de Carabobo también son 3.000 y 3.000 la segunda de Carabobo que sí hay 10.000 efectivos insurgentes contra unos 5.000 realistas y Pichinche al final es un combate de 3.000 efectivos mal contados de infantería fundamentalmente contra unos 1.600 de infantería realista o sea era difícil concentrar la unidad además en entornos geográficos inmensos nada más que tenemos que mirar un mapa de América del Sur de la costa del norte de la América sudereña no pero aparte ya no es el tamaño del mapa sino que hay unas cordilleras que cortan que hacen valles unos parques ríos enormes selva y además tienes que atender a muchos enclave y pasa totalmente como en España o sea tú concentras en el sitio de operaciones pero nunca lo puedes concentrar debidamente de hecho Morillo en su mejor momento llegó a tener casi 20.000 efectivos contando las tropas americanas y peninsulares y los milicianos y los voluntarios entrenó a Granada y Venezuela había casi 20.000 efectivos era un ejército importante para América ¿qué pasa? que se fue diluyendo por las diferentes derrotas por tener que dispersarlos y al final que terminó con unos 20.000 efectivos contando el oeste el sur y el este fue Bolívar y es cuando cambió cuando cambió la suerte definitivamente ¿Hubiese sido un hecho crucial que llegasen las tropas que Riego impidió que llegasen? Pues yo creo que sí yo siempre lo pensé y por eso nunca me gustó esa revuelta pero pero en realidad pero iba con los tiempos tampoco tampoco los reclutas tenían muchas ganas de ir a América no, no, eso es eso claro y hasta un desencanto la tropa se reveló también porque tampoco hay América donde llegan las noticias que tenemos muchas pérdidas de que de que estamos no, que no volvía nadie claro tú date cuenta de que tanto si hubiera ido al Río de la Plata que en ese momento lo estaba pasando bastante mal la joven República Argentina que todavía no se llamaba República Argentina se llamaba Provincia Unida de West Bay o algo así pero bueno nuestros amigos argentinos no lo dirán y hubiera ido a Venezuela hubiera sido muy importante o sea Venezuela hubiera sido fundamental porque ese refuerzo de casi 20.000 soldados hubiera repuesto el ejército de de Morillo y ahí sí que hubiera tenido muchísimos problemas para para imponerse Bolívar y posiblemente se hubiera recuperado otra vez Nueva Granada se recupera la segunda vez Nueva Granada se pierde no sé yo creo que en el transcurso de los años se hubiera vuelto a perder Paco porque la democracia española no permitía tener ahí una fuerza y el el sentimiento insurgente y de independencia que se había creado eso no tenía marcha atrás entiendo yo ya y otra pregunta ¿era pillar un traidor o es una construcción del Bolívar ¿fue Piar realmente un traidor o realmente ponía en peligro el liderazgo de Bolívar? sí ponía en peligro el liderazgo de Bolívar pero Piar decía con toda la razón que Angostura es que he ganado yo es que realmente cuando llega a Bolívar Angostura ya Piar ha obligado a llega al final del sitio cuando ya Piar ha obligado a Miguel de la Torre al dirigatil de la Torre a retirarse entonces este se ha consolidado que el este fue muy importante porque desde allí y con el control de las aguas tanto fluviales como marítimas desde ahí llegó la reconstrucción del ejército bolivariano del último ejército bolivariano que es el que contiene todas estas victorias Boyacá Carabobo y Pichincha y en buena parte gracias a Manuel Piar que además estuvo desde el principio como coronel después Piar fue un asequilo al desaliento y estuvo cometiendo siempre entonces él se enfrentaba a Bolívar diciendo que por eso lo prende y lo ejecuta porque dice este me va y ya Bolívar una vez había sido depuesto igual que Marinho igual que Santiago Marinho acordarse cuando se repliegan a la isla Margarita que les roba la caja de guerra el corsario este francés no me acuerdo el nombre ahora mismo ellos se enteran en la isla Margarita que han sido cesados dice no no ahora son Bermúdez y Rivas Rivas que después lo capture y lo ejecuta Morales son los que van a desliderar entonces cuando ellos huyen a Cartagena y después de Cartagena vuelven a Puerto Príncipe Haití y Jamaica se movían entre Puerto Príncipe en Haití y Kingston en Jamaica y la última pregunta además pero si no no acabamos ¿cuánto influyeron las enfermedades tropicales en los expedicionarios españoles y británicos? me imagino que como en la guerra de Cuba bastante muchísimo sí 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 todos los relatos y todas las fuentes de la época hablan de eso de hecho muchísimos batallones tanto del bando insurgente de mercenarios extranjeros como de de españoles peninsulares tenían muchas más bajas en el asedio Cartagena en el asedio realista Cartagena el número de bajas por enfermedad fue muy 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 superior a los combates de hecho casi hubo algunos combates tanto navales anfibios como en desde que llegó la vanguardia liderada por cierto por Morales pero hubo muchísimas más bajas por enfermedades y muchos irlandeses de los que desertaron entraron Bolívar y después desertaron desertaron porque veían disminuir moría sus compañeros por las enfermedades y al final tomaron la aventura esa de atacar Portobelo que ganan y saquean Portobelo pero después son expulsados por Cataluña por el batallón de Cataluña y la historia de atacar Barcelona que fue una historia totalmente para obtener bebida y saqueo por eso al final aunque se llamaran Albión Legión Británica o Rifle y tuvieran oficiales británicos al mando y suboficiales británicos al mando la mayor parte de los batallones de origen británico y sobre este traco terminaron siendo batallones americanos formados por el luto americano si si eso es esencial es esencial pues la última pregunta otro guatiz hubiera sido distinto con otro rey que no fuese Fernando ya que era un poco inútil pone la pregunta si pero pero fíjate si es verdad que Fernando es un rey nefasto nefasto para todos nosotros para todo el mundo pensamos eso creo que no hay nadie que lo defienda pero fíjate que el propio Fernando cuando manda en 1815 a Morillo bueno que en realidad lo hace si si le manda con una orden de compensar lo hace con orden de conciliar de negociar cuidado que más o menos la política liberal y absolutista con América es la misma porque ahora muchísimos muchísimos españoles y muchísimos americanos muchísimos realistas le habían dicho al rey a los consejeros y a los gobiernos de poli liberales es que aquí por la fuerza es muy difícil por la fuerza es lo que vamos a seguir creyendo animalversiones claro esto es meterme en política ficción pero yo lo que más o menos llegué a comprender de este movimiento es que no es un movimiento antiabsolutista es un movimiento antiliberal en España es decir el liberalismo en España en 1812 como establece la igualdad de todos los españoles de ambos continentes o de ambos hemisferios una palabra me parece que era así viene a igualar al indígena con el criollo y eso no le gustaba a las élites criollas y el absolutismo el absolutismo lo jugaría mejor esa baza de ganarse a las élites criollas manteniendo los estatus y manteniendo los privilegios claro es verdad que después se reconstruye todo y se cambia mucho la historia efectivamente y además los caciques indígenas los caciques indígenas de los pueblos indígenas importantes de América en su mayoría habían llegado a convenios con las autoridades realistas con los con los presidentes de las audiencias con los virreyes los mapuches estuvieron 300 años luchando pero al final llegaron a un convenio y fue me parece el padre de O'Higgins el que lo firmó al final se llega a un convenio y ¿por qué? porque los caciques tenían sus propios territorios en los que ellos actuaban como caciques entonces dice hombre ahora llega el criollo y primero dice esto lo vamos a distribuir no no que si esto es mío como no no es que ahora somos todos iguales y ahora mi gobierno te manda a ti no pero si el cacique yo mando aquí y a mí el rey me ha consentido que mande aquí pues yo he llegado a un acuerdo con el rey es difícil de explicar y hay mil particularidades y mil peculiaridades pero eso fue en contra de los independentistas al mismo tiempo con los esclavos ambos bandos optaron por liberar a los esclavos para enterrarlos como soldados igual que se hizo en la guerra de la independencia de Norteamérica y sin embargo la élite criolla venezolana era profundamente esclavista porque en Venezuela igual que en Cuba si había muchas plantaciones con un número de esclavos importante que no había en otros territorios españoles americanos que si había esclavitud en muchos sitios de hecho había en la península pequeña más de siervos y tal domésticos efectivamente exactamente y no era una esclavitud pero había esclavitud y precisamente en las plantaciones en el régimen de plantaciones donde había más esclavos y fíjate que ambos bandos hablaron de la libertad de los esclavos de cara a esto o sea por eso te digo que no son tan antagónicos muchas veces los bandos en algunas cosas y después se reformulan discursos también con el paso del tiempo se generan nuevas visiones y lo que era blanco se convierte en negro y lo que era negro se convierte en blanco o sea Paco por desgracia en el siglo XXI estamos viendo que en España se está reescribiendo la historia desde la política del siglo XXI eso es peligrosísimo porque además lo primero que se hace es negar los hechos o sea los hechos pues yo quito los hechos y pongo los hechos nada más que los que me convienen no 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 vamos a ver si algo tiene que tener en la historia es que tienes un relato imparcial y basado en las fuentes y cada uno después dirá lo que nos convenga lo que nos guste escuchar tiene que ser intentar ver la conclusión más parecida a lo que realmente ocurrió según las fuentes que podamos manajar y las fuentes que sean más fidedignas si tú lo dotas de un discurso político de 200 años después desde luego va mal va mal la cosa pues muchas gracias José Antonio hay alguna pregunta más pero ya más o menos es una pregunta sobre el terremoto en 1812 para no dejarlo tirado a la pregunta si aceptó mucho a la victoria de Monteverde mejoró vamos a ver porque el terremoto se concentró en Caracas y desbarató causó una confusión grande en Caracas que favoreció mucho a Monteverde cuando Domingo Monteverde avanza con un núcleo hemos dicho 120 infantes marinas y unos cuantos artilleros como es posible recuperar algo como Venezuela con eso sí porque alrededor se reunieron los batallones los restos de los soldados veteranos los batallones los voluntarios y el descontrol que causó el terremoto que fue muy grande según las fuentes de la época en el bando insurgente que en ese momento dominaba Caracas le permitió avanzar mucho y ya cuando se enfrenta cerca de Caracas se enfrenta a a Francisco de Miranda pese a que Francisco de Miranda frena a Monteverde pero no las tiene todas consigo en ese momento y digamos que la marea había cambiado a favor de los realistas y una de las cosas que ayudó fue el terremoto no fue solo el terremoto pero ayudó bastante pues vamos a alguna pregunta más no voy a porque no veo lo mismo y no voy a esperar que si no va a aparecer alguna más pues José Antonio muchas gracias espero que vuelvas a hacer el cuarto episodio de la serie y cuando acabemos esa pensaremos algo más porque con tus demás libros podemos hacer muchas historias que contar y y hay mucho tema interesante recomiendo a la gente ver los programas que hiciste sobre las guerras indias en Estados Unidos que quedaron muy bien y tuvieron mucho éxito en aquel en su momento y están geniales por lo tanto recomiendo que vayan por ahí y también que lean tus libros sobre las guerras indias en Norteamérica que son dos libros muy interesantes pues muchas gracias José y que más podemos decirnos nada es decir hasta la próxima historia hablada y si quieres decir algo al público como despedida como siempre muchísimas gracias por atendernos cualquier cosa ya nos la plantea en el chat y nada y gracias por escucharnos y por tener la paciencia de entrar en este debate muchas gracias a todos y gracias a ti Paco gracias a ti sobre todo por venir y gracias a todos los que estáis en el programa intentando conocer la historia más o menos de la forma más objetiva con los datos que tenemos que alguien sabrá más pues se enriquece con los comentarios que nos podéis dejar en la caja la caja de comentarios de YouTube o de iVoox espero que os haya gustado el programa y si es así darle a me gusta dejar un comentario y suscribiros al canal os invito a ver las entregas anteriores de la serie American Llamas en el que conocimos el río de la plata y también la nueva España y en el próximo nos iremos al Perú para conocer también la independencia del Virgenato del Perú muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis Historia Militar el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia si os ha gustado el programa podéis apoyarme en Patreon en Paypal o en Bizum para que siga contando historias sin depender de los likes y de las visualizaciones espero que os haya gustado y ya sabéis hasta la próxima y ya sabéis y ya sabéis Gracias por ver el video.